costoso internacional entre la selección peruana y la selección de nicaragua empiecen a reportarse ahí en los comentarios por supuesto vamos a dejar su manito arriba de su me gusta en esta transmisión para apoyar también las próximas transmisiones ya hay 11 confirmados por parte y parte vamos a contar como parte la selección peruana que por cierto es el debut de fosati como técnico como entrenador de perú el director técnico ya había dirigido la selección la selección de uruguay y ya lo había hecho también dirigiendo la selección de catar ese será su tercera selección los hinchas peruanos los peruanos espera obviamente que arranque esa nueva era que ese director técnico con estas nuevas ideas logren capitalizar un mejor fútbol precisamente este este partido es el comienzo y por eso es tan importante este compromiso frente a la selección de nicaragua la alineación del perú el día de hoy la noche ya de hoy es caseda en portería línea de tres con calens asquez y araujo esa sería el tridente defensivo luego como carrileros estará trauco por banda izquierda luego polo por banda derecha luego la línea de tres volantes será con cartagena tabara y grimaldo y en punta los dos nueves los dos referentes de ataque en los pesos pesados de la delantera de perú la padula ya nunca la padula y el lugar paolo guerrero el mítico jugador paolo guerrero y ahora vamos a repasar la selección de nicaragua que parte de la siguiente manera rodríguez en portería cebedo pérez fletes y niño será la línea defensiva luego en el bloque de medio encontramos a belli número 17 con el número 14 está coronel más adelantadito se encuentra otra pareja de volantes como lo es barrera y hernández y en punta reminio y coronel también entonces ya en un minutico estará empezando ese compromiso suenan los himnos suena el himno nacional de perú en el estadio en el estadio allá de la selección peruana veo un aforo total de un ambiente impresionante se respira aún un ambiente para nada de partido amistoso sino o sea no cabe ni un alma no cabe ni un alma en ese estadio pues se ve buen ambiente y esto deja obviamente buenas sensaciones con cara al debut de fosati que se ve respaldado por la hinchada pese a estar último en la clasificación de la eliminatoria sudamericana compensa el mundial 2026 los peruanos tienen la fe intacta de que con fosati pueden obtener la clasificación a dicho mundial por supuesto y también les comento que se viene la copa américa y precisamente por eso es tan importante este compromiso ya de cara a la copa américa se saludan las dos selecciones tanto la peruana como la de nicaragua para dar comienzo a ese partido buen partido queremos saber cómo cómo lo plantea tanto nicaragua como lo plantea también la selección peruana empiezan a reportarse con con su me gusta con su comentario ya lo estaremos saludando a todos ustedes y para los que entraron tarde les repaso la alineación señoras y señores la alineación en la siguiente perú marcha de la siguiente manera cuál fue el primer 11 en la era fosati es el siguiente caseda en portería calens asquez y araújo la línea defensiva línea de tres luego en el bloque medio estará trauco y polo trauco por banda izquierda con el número 6 polo con el número 7 por banda derecha luego los volantes será cartagena tabara grimaldo y en punta la padula y guerrero eso serían los 11 jugadores que saltarán al terreno juego para disputar este compromiso por parte de perú y por parte de los visitantes los dirigidos por marco antonio figueroa será rodríguez en portería acevedo banda izquierda pérez y fletes pareja de centrales niño por banda derecha veli y coronel pareja de volantes luego estará hernández y barrera bloque medio alto y terminio y coronel ya en punta referente de ataque de la selección nicaragua esperemos que sea un partido lleno de goles que sea lleno de emociones por supuesto y también vamos a repasar un poco cómo ha sido esta jornada de de amistosos que por cierto a esta hora lo lo está ganando argentina empresa cero a la selección el salvador los goles fueron del cuti romero enzo fernández y giovanni lo celso ya se saluda y los capitanes de campo tanto paolo guerrero como el número 11 de la selección de nicaragua que es el jugador barrera se saludan se toman la fotico ahí con con el colegiado arbitral el colegiado que impartirá justicia en esta noche ya se preparan los jugadores para dar pie para dar comienzo a este compromiso y finalizar esa fecha de de amistosos de las elecciones empiezan ahí a reportarse por supuesto cuáles van a ser los próximos partidos de la selección de perú cuáles van a ser los próximos partidos bueno les informo que la selección peruana tiene programada también otro compromiso frente a república dominicana este 26 de marzo a las 4 de la tarde entonces para que todos ustedes se agenden y nicaragua el próximo partido será frente a cuba nicaragua que viene empatar cero a cero frente a república dominicana una nicaragua que también está intentando pelear plazas de la concacaf vamos a ver el día de hoy como planta una selección que pinta bien la renovación de del nuevo director técnico jorge fosati el último el último equipo que dirigió es el universitario de la liga peruana también tuvo paso en danubio en río el play de montevideo en al alí al rayán por allá del fútbol árabe peñarol cerro corteño al shabab alzat liga equito internacional es una es un entrenador bastante experimentado uruguayo bastante experimentado es entrenador vamos a ver qué le puede aportar a la selección peruana y señoras y señores el juez central ha dicho que esos primeros 45 minutos entre perú y nicaragua han comenzado comienzan las emociones de este bello deporte llamado fútbol gracias señores empiezan a reportarse ahí en la caja de comentarios la pelota la tiene el equipo peruano y ahora atacando por la banda izquierda lo intentaba trauco se repone desde el saque de banda para la selección de nicaragua el día de hoy es como si fuera la selección visitante porque el aforo total es es peruano por completo no cabe un hincha peruano más en ese estadio la pelota la tiene el jugador de de perú latén la intentaba por ahí cartagena se habló le cometía la falta el hombre número 4 de nicaragua estamos hablando del jugador pletes que iba a referenciar lo sea ya la pelota la transporta el lugar as pues as pues abriendo para araújo araújo va a tocar con polo descarga con polo buen pase largo para polo la tiene polo el número 7 tocándola nuevamente para grimaldo grimaldo con la férica tocando la selección peruana ahora el que la tiene es araújo araújo para asco esas cosas que no se complique y manda el balón en largo buscando allá a polo a guerrero recupera la selección de nicaragua enviando ese balón al saque de banda saque de banda a favor de la selección peruana en un minuto de juego la pelota la va a sacar la va a reponer desde el saque de banda el jugador polo va polo a sacar andy polo extremo derecho que el día de hoy lo tienen como carrilero la pelota la tiene la transporta el jugador tabara tabara para polo polo en velocidad va a centrar para guerrero llega la padula a padula y esto el de perú lo hizo el jugador grimaldo con el sol dorsal número 23 en dos minutos de juego la selección peruana adelanta en el compromiso inicia la era fosati al mando de la selección peruana uno tiene perú cero tiene nicaragua inicia bien la selección peruana con vistas a la copa américa que dice le dice a su hinchada le dice a su nación el jugador grimaldo con ese gol que la nueva era comenzó comenzó la nueva era por parte de la selección peruana y en dos minutos frente a nicaragua por un centro desde la banda derecha con andy polo lo capitalizó en gol el jugador grimaldo que llegó como un delantero me confundí incluso pensando que era el jugador la padula porque ahí llegaba junto con paulo guerrero enhorabuena por perú hincha peruano celebrero ahí en la caja de comentarios como les cae ese gol por supuesto leonor sucso nos coloca vamos perú saludos desde chile el lilde lópez mi señora madre bendiciones para nuestro narrador y comentarista y jaime soy colombiana pero apoyo perú un saludo muy especial la pelota la tiene el equipo de nicaragua va saliendo ahora con el jugador número 17 el que la toca en defensa ahora ya recibió el primer gol la selección nicaragua ahora tiene la necesidad de buscar el compromiso y eso le va a dar más espacios al equipo peruano la pelota la tiene con el número 8 18 hernández devolviendo ese balón para el jugador fletes fletes con la férica pide calma el combinado nicaragüense ahora que la tiene es el 18 con hernández hernández intentaba en banda recupera la selección peruana que está atenta en marca y ese balón el juez central dice que con falta dice que con falta o sea que que dice el juez central qué pasó señor juez cuentos por el momento por el momento lo va ganando la selección peruana pinta bastante bien este proyecto ese proyecto de fosati técnico uruguayo centro de nicaragua desde el tiro libre intentaba recepcionarlo los jugadores de nicaragua con veli la pelota al área centro nuevamente ahora va saliendo velocidad perú por la banda izquierda por la banda izquierda el que la tiene es el jugador trabuco trabuco que lo trabaron ahí a trabuco le cometieron la falta el número 9 de nicaragua coronel coronel le metió un patadón ahí al al jugador 21 estamos hablando de tabara tabara el lugar peruano le metió un patadón impresionante cortándole la posibilidad de irse en contragolpe al combinado peruano a la selección peruana la pelota ya reanuda ya rueda nuevamente la pelota la esférica tocando la con araújo araújo para el jugador asco es asco es la confianza avanza con el balón la pisa observa el panorama ahora tocándola nuevamente con cartagena cartagena volviéndose a lo para el jugador asco es asco es con guerrero que la pivotea la lucha el equipo peruano recupera nuevamente pero el juez central dice que con falta falta a favor de la selección de nicaragua la reponer el jugador coronel estos coronel ahí en la selección de nicaragua tanto luisco lo coronel que es el número 9 como el número 14 es que es ya hizo ya son como sería a son coronel depende de ahí la la pronunciación de mi estimado coronel pero sí señores empiezan a reportarse para irlos saludando marino leonías gana perú por dos goles de paolo y la padula vamos perú ya llegó el primero de perú fue de del jugador número 23 de grimaldo sí señores él es el es el primer gol en la era posati como entrenador de la selección peruana también saludamos a enrique arce vila vamos perú por supuesto empiezan a dejar los comentarios los comentarios los pronósticos cuánto cree que va a quedar ese compromiso ese partido es muy importante pensando en la copa américa porque se viene ya se dice que viene en junio ya les digo exactamente la fecha de comienzo de esta copa américa pero se dice bastante pronto que es en junio suena lejano pero realmente es bastante cercana la lo intentaba paulo guerrero ahora el balón lo recupera la selección de nicaragua ahora saliendo en defensa va tocando la selección de nicaragua buena sucesión de pasos ahora por banda izquierda y ese balón se irá ojo se puede ir al córner sí señores se va al córner tiro de esquina a favor de la selección de nicaragua sobre seis minutos de juego ya le tengo ahí las información la información de cuando iniciará la copa américa entre el 20 de junio iniciará y el 14 de julio entonces bastante próxima la copa américa y perú apunta a la copa américa ahora será centro del jugador hernández cabezazo dentro del área la pelota la tiene que despejar el combinado peruano centro nuevamente hacia nicaragua y ese balón que se va al saque de meta saque de meta a favor de la selección peruana a favor de caseda sí señores lo intentaba nicaragua mediante los centros mediante el tiro de esquina y luego una segunda acción quería mandar centro sería al área para que busque el cabezazo los altos como treminio coronel fletes y pérez podrían hacer los llamados aportarles a otra coleadora al equipo de nicaragua la pelota la tiene ahora en salida el combinado peruano por la banda derecha la tiene con andy polo andy polo que llamando la asistencia centro de andy polo bien por nicaragua bien por rodríguez que se queda con la ferica ya reanuda el juego la pelota la tiene ahora la transporta el número es el que la tiene es pérez pérez ahora abriendo el juego con el jugador acevedo más cevedo con el balón ahora tocándola nuevamente con el lugar beli beli con la ferica devolviendo ese lón para fletes fletes sigue con la ferica avanzando tocando el combinado de nicaragua ahora con el número 11 con barrera barrera pone el balón en largo buscando hernández y esa pelota que la despeja bien en la defensa de perú el jugador callens y ese balón que se va al saque banda saque banda a favor de la de la selección peruana lo repondrá de manos el jugador rauco número 6 ya les estaremos repasando también el banco de suplentes de la selección peruana que tiene cositas tiene cositas también en el banco de suplentes y ahora lo intentaba nuevamente por esa banda izquierda el jugador trauco ese balón que será saque de banda a favor de la selección de nicaragua ya cambié colores aprovechamos para saludarlos por supuesto tania ríos nos coloca vamos perú araceli carmen gómez vamos perú estefany ruby 2-0 segundo josé barbosa arriba perú hoy gana sí o sí señores rosario gómez a que horas el partido de perú verso nicaragua bueno ya se está disputando va ganando perú 1 por 0 francisco francisco rodrigo alexander 2 perú y nicaragua 1 o perú 1 y nicaragua 0 por 3 perú y nicaragua 2 bueno ahí es el pronóstico de nuestro oyente francesco se le agradece por supuesto por el momento va ganando la selección peruana y ahora lo intentaba pivotear ese balón el jugador paolo guerrero el número 9 y capitán de campo de la selección peruana mientras vemos la selección nicaragüense se complica un poco la salida ahora con el jugador el de la defensa del que la tenía era fletes fletes para pérez pérez mandando el balón el largo ojo que se viene nicaragua por esa banda izquierda el que la transporta es el jugador belli belli ui erró ese pase y recupera la selección peruana peruana y se viene por esa banda izquierda con el jugador el que la tiene es el del jugador grimaldo grimaldo con la férica sigue grimaldo volviendo ese balón para el jugador trabuco y traba en la salida el jugador número 11 de la selección de nicaragua barrera grasa que van a favor de perú ya lo hizo trabuco ahora el que la tienes cáliz 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 devolviendo el balón para el jugador las pues as pues con la férica devolviendo ese balón nuevamente para araújo araújo ahora en banda derecha el que la tiene sandy polo dipolo para araújo araújo que frena engancha ya hombre que venía la marca del equipo de nicaragua ahora la presión la ejerce el equipo de nicaragua araújo mandando el balón el largo buscando a alguien que le recepcionen y recupera la selección de nicaragua se viene con remini recupera bien as pues recupera muy bien asco es mandando ese balón al saqueo anda saqueo anda a favor de la selección de nicaragua la repondrá el número 4 de la selección de nicaragua estamos hablando del jugador fletes ya va a reponer la selección nicaragüense se prepara recupera perú traba un poco en la salida piden la falta los de los de nicaragua y la concede el juez central y esto es tiro libre a favor de nicaragua sobre 11 minutos de juego la falta fue fue sobre el capitán de campo de la selección de nicaragua pues sobre barrera me da la impresión que fue señores fue de calens que lo force yo lo iba empujando a ese lugar barrera el capitán de campo de la selección nicaragüense se viene un buen tiro libre para la selección de nicaragua casi como un córner vamos a ver si le puede sacar provecho la selección de nicaragua a ese tiro libre porque inició perdiendo bastante pronto ahora ya cobran ese tiro libre al área y cae y despeja la selección peruana y se viene el contragolpe o que se viene el contragolpe atacan tres defienden tres y se viene por la banda derecha andy polo sigue andy polo ganando en velocidad será el centro de andy polo o será la gambeta y centro de andy polo para este si es la padula este si es la padula y esto es un golazo de perú lo hizo la padula nuevamente la fórmula ganadora de fosetti que se estrena como seleccionador de la selección de perú como entrenador de esta selección que sueña sueña con la copa américa y también sueña con la clasificación al mundial dos mil veintiséis hincha peruano célebrelo que con esa fórmula y de andy polo por la derecha y el centro de nuevamente de andy polo que está intratable esta vez si fue la padula repitió la fórmula el primer gol el equipo de peruano y ahora ya le cayó el segundo gol a la selección de nicaragua hincha perú comente ahí en la caja de comentario de verdolaga tv aquí en su canal en su pantalla verdolaga tv le narramos este perú 2 nicaragua 0 con vistas al al mundial a la copa américa que es bastante próxima la selección peruana está llevándose este compromiso en apenas 13 minutos de juego la verdad está iniciando muy bien josetti como director técnico de la selección perón peruana rené gabriel reategui nos coloca lo predije rosa elena nos coloca vamos perú denis toledo vamos en nicaragua empiezan a reportarse también los hinchas de nicaragua que confían en la remontada por el momento el golpe de autoridad lo está dando la selección peruana nos coloca julio vegas nos coloca vamos rosa elena también nos deja su comentario por supuesto julio vega lópez va linea muñoz que nos canta y también el gol por supuesto jose antonio castillo serrano 3 nicaragua 2 perú bueno confía en la remontada es una hincha nicaragua por supuesto y ahora le comento hincha nicaragua tiene este tiro libre peligrosísimo al borde del área vamos a ver si lo puede aprovechar la selección de nicaragua tiene un tiro libre bastante importante ya cuadra la barrera el 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 portero carlos acceda acceda será el remate pierna izquierda el número 19 pérez al arco bien por casera bien por el guardameta casera de la selección peruana que dice hoy no hoy no y les cerró el arco ahí a pérez con esa impresionante atajada el número 12 no perdón si el número 12 de la selección peruana está demostrando porque es el guardameta en ese compromiso muy buena intervención por el guardameta también muy buen remate ahora el que la tiene es treminio desde el desde el tiro de esquina intentaba nuevamente y sale la selección peruana nuevamente desde el córner buscando la banda derecha con la velocidad de polo el que la protegiera la padula y le comete la falta 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 sobre el equipo peruano y ahora es saque de banda saque de banda ojo falta me parece que era falta vamos a ver claro le hicieron ahí el sándwich por así decirlo coloquialmente entre dos jugadores de nicaragua hay al jugador peruano al número 23 al autor del gol ayudado grimaldo las dos asistencias o sea mucho se habla del gol pero poco se habla de las asistencias las dos asistencias surgen de la misma manera un poco más de trabajo tuvo que hacer el jugador andy polo que entre dos mandó ese centro en el segundo tanto para que la padula llegará y rematar a y definir a como un goleador lo sabe hacer nos coloca rené gabriel si se puede por supuesto en son laurencio vamos perú manuela dominga vamos perú rené gabriel quiero que lo dejen perú 5 a nicaragua 0 la verdad es que es muy bonito iniciar ganando sólo lo debe saber el técnico por ejemplo set y posat y perdón el entrenador uruguayo que está al mando de la selección peruana debe ser muy 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 dulce para él ese comienzo de compromiso esos primeros 16 minutos al mando de la selección peruana de ser bien debe ser excelente empezar ganando y esa esa falta me parecía incluso incluso de cartulina anaranjada la verdad increíble y al parecer el jugador grimaldo el autor del gol de perú no sé si pueda continuar se ve con bastante dolor la el golpe fue sobre el gemelo por el gemelo izquierdo se queda y el jugador mientras vemos que también calientan los los emergentes del banco peruano y ya se lo estaremos repasando cuáles son cuáles fueron esos primeros convocados que utilizó el profe jorge fosati la pelota ya rueda nuevamente en el estadio de la selección peruana ahora el que la tiene que reponer desde el saque de banda es el jugador trauco trauco con el balón a la marca vienen dos de nicaragua y trauco que muy inteligente y deja que ese balón salga al saque de banda saque de banda a favor de la selección peruana en 17 minutos del juego se anima la cosa se ve buen panorama de la selección peruana ya ingresa el jugador grimaldo grimaldo para trauco trauco frente a dos a la marca es al jugador por esa banda es henry niño henry niño le gana el duelo al jugador trauco enviando ese balón lo que viene a ser el saque de banda nuevamente para miguel trauco bonito ese balón con el que estaban disputando este compromiso les comento paolo guerrero que la recepciona y le queda nuevamente al peruano al goleador paolo guerrero manda al centro le queda la padula dentro del área lo derribaban a la padula y con garra despeja ese balón el defensa de la selección nicaragua le cae ahí el jugador treminio treminio en velocidad cambio de frente buscando hernández la pelota la transporta al equipo de nicaragua va hernández sigue hernández trauco a la marca sigue hernández le hace un buen pase ya terminio recupera la pelota del equipo peruano y ahorra en saliva con trauco y trauco con calens pasa usted le dice trauco a calens y sigue trauco trauco que gase el cambio de frente muy buen cambio de frente buscando la padula y sigue la padula ya en luca que va a llegar ese balón sigue la padula el número 14 a la selección peruana y devolviendo ese balón buscando al dipolo al dipolo para el jugador es que el que la tiene es el jugador wilter cartagena cartagena y el que lo terminaba intentar ahí era paolo guerrero hubiera terminado en un golazo esa jugada que la intentó ahí la combinaron entre la padula cartagena y paolo guerrero que la mandó hacia las gradas el apicio y un poco ahí el goleador paolo guerrero el histórico paolo guerrero en número 9 que obviamente los hinchas peruanos esperan que llegue a la copa américa lugar ahorita actualmente paolo guerrero está jugando exactamente en la liga brasileña no a no se se traspasó al al equipo de universidad de césar vallejo de la liga peruana eso para obtener bastantes minutos para llegar en buen estado de forma a la selección peruana la pelota la tiene bebé pablo guerrero y ojo que se viene de esta pala padula pero pierde el balón con la selección de nicaragua que van salida van pero la no le dura mucho la posición a nicaragua y ahora le queda con trabuco trabuco por la banda derecha el que la baja de grimaldo 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 le queda ahí a paolo guerrero que hace la de él la intentó dejar pasar pero su compañero no le copió la jugando no se la entendió y ahora la tiene la selección de nicaragua pero traba muy bien en la mitad de la cancha el combinado peruano que está impasable se impasable esa dupla de volantes martín tabara y wilder cantajena buen trabajo de esos dos volantes la pelota la tiene con calens calens con el jugador as pues sigue as pues con la férica ahora tocándola nuevamente por la banda derecha samiguel araújo araújo con la férica pone el balón de largo poniendo a correr para que vaya en carrera andy polo y ese balón se va al saque de meta saque de meta a favor de la selección de nicaragua el que llegaba por ese valor era el jugador wilder cartagena buena movilidad por parte de los medios campistas de los volantes de perú tanto en ataque hay buen acompañamiento como en defensa y buena solidaridad defensiva estamos viendo en la selección peruana y hay un tiro libre le cometían la falta y el jugador wilder cartagena por lo que veo o fue con el que fue central devolvió la acción a una falta previa y el centro será de andy polo sube las torres sube carlos asquez sube araújo y sube calens y que por supuesto está ahí también presente la padura y guerrero centro al área despeja la selección de nicaragua y la pelota que no no termina de salir el peligro no acaba sigue con la férica perú y ya devuelve ese balón ahora devolviendo con el jugador araújo araújo ahora por la banda derecha el que la tiene es el jugador andy polo andy polo por esa banda derecha si la centra ya paolo guerrero puede terminar el gol y él le queda ahí a grimaldo el garquero que estaba vencido le queda la padula la padula se la pasa tabara y ese balón que la despeja la selección de nicaragua y les comento el tercero está a nada está piel de caramelo el tercero la pelota será del saque de banda saque de banda ya cobra la selección peruana que lo intentaba y recupera la selección de nicaragua y ahora se viene con veli veli ahora tocándola con hernández hernández que vuelve para veli veli sigue con el balón veli 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 va a perder el balón ahí con grimaldo y lo perdió el juez central dice que juegue que no pasó nada ahí y ahora toca con la padula la padula que le pivotea ese balón lo ha intentado filtrar ese balón wilder cartagena pero recupera bien en defensa la selección nicaragüense ahora por la banda derecha con el jugador henry niño henry niño para veli cambio de frente buscando el jugador van si hernández pero le cae a araujo y se viene el ataque peruano se viene con paolo guerrero esto va a ir a una falta señor parecía una falta y el juez central dice que es falta falta a favor de nicaragua que ya cobra en corto ya cobra rápido ya cobra riesgo ahora por esa banda derecha el que la transporta es óscar acevedo acevedo tocando la en corto para el jugador el que la tiene es marvin fletes fletes con la férica el número 4 de la selección de nicaragua avanzando con la férica ya pasa esa mitad de la cancha que hace rato no pasaba la selección de nicaragua y ahora tocando la contra buco trabuco que hace la fácil no se complica y envía ese balón al saque de banda saque de banda a favor del combinado nicaragüense que quiere animarse en el compromiso quiere animarse un poco nicaragua porque en 23 minutos de juego lo va ganando perú nos comenta dayron vamos nicaragua nos comenta no vamos perú 3-0 que ganamos taisha oviedo nos coloca venga perú que ganamos 4-0 josé adriano no no perú 7-0 sofía saldaña también nos deja banderitas de perú mientras veíamos que lo intentaba treminio y ese balón ese balón que lo intentaba el jugador número 17 primero con belli le quedaba ya treminio y ese balón que lo termina para mí lo termina salvando andy polo bueno iba iba un poco de cara al arco y rosa y un poco en andy polo pero no se veía por completo igualmente se salvó en esta la selección peruana y envía ese balón andy polo al tiro de esquina centro hernández balca la área y ese balón que le queda ahí al jugador peruano que se va reintentando que ese balón no salga al saque de banda selena nos coloca vamos perú 7-0 mildred nos coloca perú viadura perú estados campeones y es que eso a lo que le aspira a la selección peruana y todo todo a perú a que el profe jorge josati pueda hacer buena representación con perú pueda dejar bien en alto el nombre de perú en la copa américa y también obviamente obtener la clasificación al mundial 2026 lo intentaba nicaragua con el centro y ese balón que pitoso después parecía una falta en ataque de treminio o fuera juego porque no me pareció ni lo uno ni lo otro ya responderá de saque de meta bueno desde su bar desde su área el guardameta caseda caseda ya reanuda juego ahora con as pues as pues para el jugador araújo araújo devolviendo nuevamente para as pues as pues el zaguero central de la selección peruana bastante sólido se ve ese jugador sigue con el balón avanza se toma su tiempo se toma su calma piensa la jugada manda el balón en largo recupera la defensa de nicaragua con juan luis pérez y ahora ese balón que le manda a su guardameta y a la presión va paulo guerrero o que el guardameta se confía un poco ante nueve que tiene ahí de frente que es paulo guerrero la pelota la tiene la padula la padula que la guerrea la lucha y le comete la falta 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 a favor de la selección de perú eso será tiro libre que parece que lo cobran a riesgo parece que lo van a cobrar en corto ahí a riesgo y ya mueve el balón nuevamente la selección de perú contra uco número 6 tocándola nuevamente para calens calens devolviendo ese balón un poquito más atrás encuentra su compañero as pues carlos as pues ahora con el jugador miguel araújo araújo enviando ese balón en largo buscando paulo guerrero que le recepcione ahora con el jugador el que la tiene es martín tavera martín tavera para andy polo y ojo que se viene andy polo y si la centra andy polo les comento y esto será tiro de esquina porque la pelota parecía que la pelota se le había ido ya andy polo y si señores será saque de meta a favor del guardameta miguel rodríguez a favor del guardameta de nicaragua en 26 minutos de juego el compromiso lo va ganando la selección de perú inicia ganando la era de borges fosati como entrenador de la selección peruana en 27 minutos de juego se le ve un buen fútbol a la selección de perú se le ve buen fútbol a la selección de perú y ahora lo intentaba atabar desde media distancia sobre nicaragua será nuevamente saque de meta por lo que ve todos los ojos puestos en fosati el en el en el entrenador uruguayo al mando de la selección peruana que está haciendo su debut y está debutando como un ganador la pelota ya la rueda del equipo de nicaragua mandan el balón en largo el jugador juan luis pérez ahora buscando a treminio le cae ese balón a hernández que se hace dueño del balón ahora la pelota el juez central dice que se la llevó con la mano al lugar este es hernández y señores van si hernández que está jugando a perfil cambiado se están cambiando constantemente los jugadores santo juan barrera por banda izquierda ahora está de nicaragua y van si hernández ahora se jugando por la banda derecha la pelota ya la tiene el equipo de perú ahora tocándola con asco es asco es avanza con la férica piensa bastante la jugada pone el balón en largo a nadie pase fantasmático como se podría decir a nadie y ese balón se va al saque de banda saque de banda a favor de la selección de nicaragua lo respondrá desde el saque de banda el jugar marvin fletes se lo cede a su compañero henry niño hay que decir otra cosa y es que el promedio de edad de esta selección peruana es de este 11 inicialista de 30.6 años de edad bastante consolidada bastante con experiencia ese 11 que armó el profe fosati y el 11 de nicaragua que tiene un promedio de edad de 26.8 años de edad un poco más joven sin embargo bastante asentado su 11 de titular ahora ya la repone el equipo de nicaragua tocándola ahora por esa banda izquierda el que la tiene es acevedo acevedo con la férica se apoya ahora en barrera en su capitán de campo del equipo de nicaragua ahora tocándola con el jugador treminio sigue tremini con el balón ahora tocándola nuevamente para barrera barrera volviéndose a lo hongo en el jugador fletes fletes para pérez pérez para henry niño henry niño abriendo en banda para el jugador van sigue hernández sigue van sigue hernández en la individual no puede pasar trauco devolviéndose a lo para henry niño henry niño para el jugador veli veli para niño que buena pared hicieron los de nicaragua henry niño al centro pero ese centro que terminó en las manos de carlos caceda el guardameta de la selección peruana que en 29 minutos en 29 minutos le pide calma a su equipo le pide cabeza fría que con esa fórmula de la banda derecha fue que llegaron los dos goles que siguen jugando así de bien dicen todos por supuesto en los comentarios que nos comenta la gente verdolaga tv vamos a leerlos por supuesto arnaucho estudios nos coloca por supuesto en su comentario claudita bazán de rodríguez nos coloca el profe fosati no quiso que jugáramos con italia el campeón de europa bueno nos coloca maribel cabrera vamos perú por más línea de núñez nos coloca vamos perú julian huayanka alarcón nos coloca vamos peruanos berta ludaña nos coloca yo viendo a nicaragua que no juega nada no nos sirve para entrenar busque mejores equipos para los amistosos bueno eso seguramente le critica mucho a las selecciones pero yo le comento algo realmente cuando un equipo está intentando asentarse viene en una crisis como viene perú de la clasificación mundialista que marcha último necesita a veces este tipo de compromisos un poco que sobre el papel uno diría que pues obviamente cualquier equipo de conmebol sería mejor que algunos de conca café sólo que dicen mucho sobre el papel ya de otra cosa sobre la cancha qué pasa como muchos selecciones que vienen precisamente en esos baches necesita un poco retomar esa confianza necesitan debutar usted no puede empezar de una si quiere armar un proyecto serio un proyecto ganador empezar y mandarse ahí enfrentarse al primero al mejor por así decirlo porque precisamente no se ha tenido ese ese proceso es ese proceso que se tiene ese proyecto no se ha tenido esa experiencia previa y sin experiencia previa no se puede enfrentar uno a los mejores porque llega llega y los mejores y si lo golean entonces pues precisamente para eso son estos compromisos para afianzarse un poco para retomar confianza en su equipo para conocer los jugadores de cara también a la copa américa y todo esto esos partidos son muy importantes lo creen o no esos partidos son muy importantes ya el nivel de exigencia es otro ya cuando ya avance y el profe fosati ya tenga más compromisos ya tenga más minutos jugados con la selección peruana ya puede ir mirando y batallando contra mejores selecciones de alto calibre la pelota la golón por la banda izquierda que la tiene es acevedo acevedo que toca nuevamente con veli veli y tocando la primera intención para el jugador matías el jugador de nicaragua que ese jugador tiene nacionalidad noruega ese jugador matías número 17 remate de media distancia del jugador el que lo intentaba era precisamente el número 17 matías veli molscret su jugador de 188 26 años nacido en españa tienen la nacionalidad noruega pero juega para la selección de nicaragua bueno un poco un dato hay un poco random mientras saludamos para el jugador rené gabriel nos coloca nos acercamos al 3-0 sí señor nos acercamos al 3-0 misael ramírez si se puede perú se hacían canales gana perú cristina también nos deja su comentario maribel cabrera por supuesto síganse reportando ahí en la caja de comentarios de verdolaga tv no olviden dejar su me gusta vamos a dejar su me gusta por la selección peruana vamos a dejar su me gusta y también no olviden suscribirse en el canal de verdolaga tv mientras vemos que la pelota la tiene el jugador de nicaragua el que la tenía era treminio a la marca viene paolo guerrero y recupera la selección peruana con el jugador es el que la tiene grimaldo grimaldo con la ferica el autor del primer gol ahora tocando la selección peruana la mitad de la cancha con el jugador tabara tabara devolviendo cielo para asquez asquez abriendo banda derecha con el jugador miguel araújo araújo con la ferica sigue araújo ahora buscando con andy polo devolviendo ese balón nuevamente para miguel araújo araújo con la ferica tocándola nuevamente para asquez asquez con la ferica toca ese balón para la banda izquierda con cáliz 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 es un cáliz creo que del girona no sé cáliz el defensa central así es del girona pero está a préstamo para el equipo hay a atens de la liga griega de la primera división de grecia ese jugador cáliz donde está siendo titular está teniendo un buen comienzo de temporada y que bien la hizo el jugador tabara ahora con ya nunca para la padula que se da la vuelta ahora tocándola nuevamente con andy polo por esa banda derecha que se engancha uno sigue andy polo ahora tocando ese balón pero lo recupera la selección de nicaragua y se viene el contragolpe de la selección de nicaragua atacando va con belli pero recupera bien parado es ahí callens que va en salida nuevamente perú por esa banda izquierda con el jugador grimaldo se suman al ataque los peruanos va grimaldo al ataque lo trabó ahí el jugador henry niño y le comete la infracción y será tiro libre peligroso a favor de perú sobre 34 minutos de juego lo sigue ganando perú está debutando con victoria el técnico jorge fosati aprovechamos para saludarlos por supuesto no olviden dejar su me gusta así el rivera costa nos deja ahí su comentario héctor cauna nos colocamos perú siganse reportando por supuesto vamos por esa métrica de 400 me gustas para esta transmisión por ayuda de todos ustedes lo podemos lograr se vienen futuras transmisiones también ya les estaré repasando cómo va este esta fecha de amistosos de selecciones y este partido es el que lo culmina realmente donde les comento que argentina ya ya finalizó el compromiso frente a la selección del salvador ganó argentina 3 a 0 ese salón que impactaba en la cara del jugador de nicaragua y que ha atendido en el piso del terreno bueno el remate de paulo guerrero que se estrellaba ahí en un hombre de la barrera en la cara quedó bastante adolorido lugar que literalmente puso la cara por el equipo número 6 henry niño y será tiro de esquina según la jugada señores será tiro de esquina lo respondrá es ahí tanto el 21 que esta vara como el jugador grimaldo el autor del primer gol vamos a ver quién la centra pero ya pasa tabara centro de grimaldo ojo que jugaba preparada con miguel trabuco que impacta de pierna izquierda la salva el defensor de nicaragua pero la pelota la se hace con ella andy polo sigue andy polo hoy le hace un túnel a un jugador de la selección de nicaragua centro de trabuco pasado a segundo palo enroscado y ese balón se va al tiro de esquina nuevamente tiro de esquina a favor de perú que en 36 minutos de juego se está viendo bastante superior superior que nicaragua será ese tiro de esquina tiro de esquina número 7 el compromiso y será el cuarto para la selección de perú será el centro a favor de la selección de perú centro de tabara lo intentó hacer olímpico es mi impresión lo intentó hacer olímpico ahí el jugador tabara que le enroscaba ese balón al guardameta rodríguez de la selección nicaragua increíble que rosca cogió ese balón se salvó en esta nicaragua les cuento se salvó en esta nicaragua mientras veíamos el rostro del sí sí tiene toda la pinta europeo el jugador del jugador belli número 17 nicaragua centro o cabezazo dentro del área despeja la selección de nicaragua y ahora ya la revolea nuevamente buscando en punta coronel ya recupera sólo en la selección de perú enviando ese balón al saque de banda saque de banda a favor de nicaragua en 37 minutos de juego lo sigue ganando perú le sigue ganando a nicaragua bastante cómodo en el partido la pelota la tiene trauco trauco para el jugador el que la tiene es grimaldo uy qué bien la hizo grimaldo sigue grimaldo con la férica el autor del primer gol y la intentaba recepcionar ahí la padula le falló un poco el control despeja y josé luís pérez josé luís pérez mandando ese balón para coronel sale muy bien el guarda meta sale del área el guarda meta ahora tocándola con trauco trauco para lugares que la tiene esta vara tabara nuevamente para cartagena cartagena pone ese balón para la padula la padula que lo entendió todo y le pasó ese balón a andy polo andy polo que en cualquier momento puede explotar en velocidad por esa banda derecha tocándola nuevamente con el jugador tabara tabara para la boulder cartagena que bien la hizo de primera intención sigue cartagena no renuncia a la jugada cartagena le queda ese balón a andy polo que reclama una mano el juez central dice juegue la pelota la tiene el equipo de nicaragua por esa banda izquierda atacando a nicaragua tocando la recepción ahí el jugador del número 7 de treminio pero recupera perú se ve bastante sólida en el sábado en esa mitad de la cancha ahora la pelota la tiene paulo guerrero para el guerrero el guerrero combinando con el jugador la padula la padula ahora con el jugador wilder cartagena cartagena para cálens el hombre del girona ahora tocándola para trauco trauco para cálens sigue cálens con la panorama y devuelve para su compañero para más seguridad para asco es asco es para miguel araujo abriendo en banda por esa banda derecha sigue perú intentando atacar por esa banda derecha que ha sido una constante los dos goles llegaron por la banda derecha la pelota la tiene miguel araujo que intentaba caer con andy polo centro de araujo buscando a guerrero y ese balón que se le va un poquitico largo ahí al jugador araujo no alcanzó a llegar ahí guerrero y le queda ese balón al guardameta de nicaragua y ahora la pelota la tiene con henry niño henry niño tocando para el noruego digámosle el noruego español nicaragüense belli la tiene con henry niño henry niño para el jugador el que la tiene es coronel pero es el otro coronel el número 14 jason eliezer eliezer coronel vamos a decirle eliezer coronel tocándola nuevamente para belli belli para el jugador el que la tenía era barrera barrera abre para la banda derecha la izquierda que la tiene acevedo despeja con la pierna derecha el jugador asco es enviando ese balón para que llegue paulo guerrero pero el que si llega es el defensor de la selección de nicaragua ahora tocándola con josé luís pérez pérez con la férica abre por esa banda derecho con fletes sigue la selección pero nicaragüense que se intenta ser dueña de la posesión y les comento como a la posesión del compromiso por el momento 50 y 50 se ha repartido bastante la posesión de balón por parte de las dos selecciones tiros totales hemos tenido para la selección peruana 22 tiros totales de los cuales dos han ido a puertas de los cuales los dos han sido goles en lo que llevamos de compromiso la pelota la tiene nicaragua con henry niño intentado por ahí anticipar wilter cartagena sigue con la pelota ahora tocando la la tenía belli y pierde el balón la pelota la recupera el equipo peruano con asco es en la defensa poniendo ese balón en largo que ha sido otra constante en el compromiso los centrales mandando balones largo a los delanteros tanto pagó los guerreros como la padula ese doble 9 quien que enganchó ahí el profe posati que le depositó plena confianza ese doble 9 que por el momento le está saliendo bastante bien porque ya la padula marcó y seguramente guerrero querrá hacerlo o seguramente lo intentará también la pelota la tiene belli recupera muy bien miguel trauco trauco con la férica ahora con el lugar calens cales para asquez asquez mayor confianza le toca se habla una miguel arraujo nos coloca el crítico serio y sony sony no era el lateral este danés creo les pregunto pregunta y para para todo el chat de verdolaga sony era el lateral derecho danés no creo que está en el en el banco de suplentes o espere ya le miro si está en el banco de suplentes oliver sony el número 3 de la selección peruana el jugador nació en dinamarca que decidió representar a la selección peruana seguramente ingresa en la segunda mitad si así el profe se atilo lo 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 plantea tiene en mente sí señor la pelota la tiene el equipo peruano con wilder cartagena pone el balón en largo buscando ahí al gol grimaldo y recupera con velli velli siga velli ahora con la del jugador coronel coronel para avance hernández y le comete la infracción el jugador asquez que le da con todo ahí al jugador hernández y se viene tiro libre a favor de nicaragua en 42 minutos de juego lo sigue ganando perú si señores era falta ahí de asco es del número 19 nos coloca moisés paye si se trata de jugar jugamos todos así es si señor luana valencia pérez vamos perú hoy ganamos henry galvez un saludo cati rey macuna vamos perú desde chile rosa ribera vamos perú con todo gracias a dios cielo silva perú 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 siganse reportando por supuesto no olviden dejar su me gusta vamos por esa metica de 400 me gusta sé que con la ayuda de todos ustedes lo podemos lograr a esto pensando en futuras transmisiones para que uno se levante motivado por la mañana y diga bueno veo el apoyo a la gente vamos a seguir trayendo buen contenido con buenas emociones de este compromiso entre perú y nicaragua se viene ya la copa américa y en este en esta semana santa que ya viene también habrá amistosos de selecciones que por supuesto acá en su canal de verdolaga tv los podrán encontrar les comento ahí como por encima que el día de mañana se jugará un inglaterra brasil no sé cómo les suena levantarse un día sábado y ver que se va a enfrentar inglaterra frente a brasil se respira buen fútbol en esta en esta semanita pensando también en la copa américa también se viene la europopa los juegos olímpicos y por supuesto estaremos ahí en verdolaga presente en verdolaga tv presentes para llevárselo a todos ustedes el centro será el número 3 de nicaragua de acevedo de pierna izquierda se prepara acevedo para centrar ese balón será de las últimas de esta primera mitad ahí agarrones dentro del área centro de acevedo toma rosca y ese balón lo cabecea a uno de nicaragua enviando ese balón al al saque de meta saque de meta a favor de perú será el saque de carlos casera lo intentó ahí el combinado de nicaragua una serie de rebotes entre varios jugadores tanto de perú como nicaragua que al final terminaría haciendo saque de meta ya rueda nuevamente con casera casera para asco es asco es resta un minuto para que finalice estos primeros 45 minutos de juego ahora tocándola con miguel araújo araújo para asco es se jugarán dos minutos más dice el colegiado arbitral entonces jugaremos al minuto 47 dos minutos de añadido la pelota la pelota la tiene trauco trauco con la férica tocándola nuevamente con el jugador hulder cartagena cartagena devolviendo ese balón para el jugador calens calens ahora pues con su guardameta casera este casera que lo hizo bastante bien y que le está quitando la titular por lo menos en este partido a pedro gallese no y dice que no están la en la convocatoria por lo que veo la pelota la tiene que el número 5 miguel araújo tocándola la protegía la padula sigue con la férica el combinado peruano ahora por esa banda derecha lo intenta cartagena sigue cartagena número 16 que buen balón le puso andy polo que quiere replicar la fórmula sigue andy polo y ese balón que se lo sacan y bien al tiro esquina tiro esquina a favor de la selección de perú y ésta será de las últimas hincha de perú hincha peruano ésta será de las últimas de esta primera mitad será para el equipo de perú para la selección mejor dicho de perú desde el tiro de esquina ya se preparan los jugadores sube las torres sube carlos asco sube calens calens que mide 186 lugar as pues que mide 11 con 87 y lugar araújo que me 181 también centro del número 23 de grimaldo centro de grimaldo chocaba en un hombre de nicaragua y se viene el contragolpe o no ya recupera andy polo y sigue andy polo con la férica avanza andy polo tocándola nuevamente ahí con un jugador de perú y recupera nicaragua contra minio y le come la tostada le roba el balón el jugador trauco trauco para la padula pégale usted la padula le filtra ese balón se lo pincha se lo engloba y ese balón lo termina despejando la selección de nicaragua que se complicaba un poco se salvó en esta nicaragua está llegando perú al área nicaragua resta un minuto el juez central ya está mirando el reloj restan segundos para que finalice esta primera mitad la padula ya hablando con los hombres de de su equipo los peruanos ahora tocándola nuevamente con pablo guerrero pablo guerrero recepción hacia el balón ahora devolviendo con miguel trauco trauco y señoras y señores el juez central ha dicho que estos primeros 45 minutos entre perú y la selección de nicaragua han terminado dos tiene perú cero tiene nicaragua los goles fueron de grimaldio en el minuto 2 y en la padula en el minuto 12 un intervalo de 10 minutos que le están bastando a la selección peruana para llevarse este compromiso la selección peruana que está debutando con un nuevo entrenador que pinta para un proceso serio inicia ganando frente a la selección de nicaragua muchos dicen que que no que la selección de nicaragua que que era mejor enfrentarse con un rival de mayor nivel pero realmente ya eso lo estaremos repasando un poco más en lo que es la charla del entretiempo hay con todos ustedes pero me parece que el rival para para el para hacer el debut es adecuado no no puede sin experiencia uno no puede ya creer que que uno se la sabe todas y lanzarse una al fuego porque precisamente uno se va a quemar uno tiene que tener experiencia antes agarrar experiencia contra estas elecciones y bueno precisamente ya llegar a un mejor punto de juego y ahí sí enfrentarse a las ya mencionadas como italia que por cierto hubo el día ayer contra venezuela le ganó italia 2 a 1 a venezuela partió bastante bueno bastante agradable de ver en el que italia le terminaría ganando con doblete de retegui ya les estaré comentando qué ha pasado en este compromiso en esta primera mitad pero aprovechamos para saludarlos a todos ustedes nuestros queridos oyentes que no se le olvide dejar su manito arriba no se le olvide dejar su me gusta de verdolaga tv se les aprecia bastante por supuesto la pelota es que la pelota katy rey macuna nos coloca y soné a qué hora juega bueno ya les estaremos repasando también el banquillo emergentes que tiene de perú y ahí está el jugador oliver soné que ya les comento que no ha debutado con la selección peruana no ha debutado de ese jugador oliver soné que juega en el equipo silker borg de la superliga danesa en la que en la presente temporada lleva 25 partidos jugados ha marcado un gol y ha dado dos asistencias lateral derecho no no tampoco se le puede pedir que que meta muchos goles ni que así está bastante con que defienda y pues juega bien pues el lugar se puede ganar ahí su puestico hay en la selección de dinamarca de de perú perdón pero si les comento que de pronto de ingresar tendría que modificar un poco el esquema del profe fosati esto debido a la línea de tres que está implementando en este compromiso con araújo asquez y callens araújo que que es un defensa central del portland timers que pues puede jugar tanto de central como por un poquito por esa banda derecha pero su posición natural es defensa central entonces qué pasa que nos quiere decir eso que se está jugando con línea de tres es decir no hay no hay laterales por así decirlo naturales como si lo puede haber en una línea de cuatro en su lugar es andy polo que lleva dos asistencias en este compromiso y lo está haciendo bastante bien el jugador andy polo entonces ya si se quiere buscar algo más defensivo se podría poner a a sony a ese jugador oliver sony el danés vamos a repasar un poco esa aunque aunque también les comento que también está víncula no se me había olvidado el jugador luisa víncula el número 17 está ahí en el banco de suplentes y víncula también le puede poner las cosas complicadas a oliver sony para que llegue a debutar con perú pero esperemos obviamente el jugador debute eso es lo que todos quieren nos coloca y que el cóndor nos coloca no ganar bastante ya que es un nuevo entrenador y el posible debut de sony así que es importante claro es un partido muy importante muchas gracias ya hay que por su comentario y es que si realmente es un partido muy importante en el que el entrenador puede ver jugadores sin tanta presión por así decirlo o sea puede corregir cosas ganando que muchos dicen que no que se aprende por las malas no sea cuando mejor se aprende se aprende por las buenas en este caso la sedición peruana está aprendiendo porque el profe fosati está aprendiendo viendo sus jugadores viendo cómo reaccionan a su esquema a su planteamiento y pues va ganando en cambio si lo haría con una selección de mayor nivel seguramente habría más presión no podría disfrutar de ese juego no podría darle oportunidad a muchos que quisiera darle esa oportunidad pero pues en este compromiso esperemos que si haya oportunidades para todos por supuesto nos colocas soy yt gamer nos colocábamos perú saludos un saludo muy especial para soy yt me imagino que será soy youtube gamer saludo muy especial henry galvez un saludo muy especial por supuesto se la aprecio ese comentario no siguen llegando comentarios alberto vilca bernardo quiero que juegue sony daniel chumpitas gana 5-0 miguel fasabi ramírez somos perú saludos desde pino fernando merida vamos nicaragua a nicaragua anayeli asalde vamos perú edita reyes velasco gana perú licet puyac paullac licet paullac nos coloca vamos perú licet paullac un saludo muy especial por supuesto buenas noches nos coloca y el oyente alfonso de la cz sólo muy especial camila palomino nos coloca 8 no sé si se referirá a los goles que espera de la selección peruana por supuesto nos coloca elisabeth aquí no vamos perú carajo y jairo ubert vamos perú que si podemos llegar al mundial si señores nos comenta también soy youtube gamer no importa ganar lo estamos intentando estamos aprendiendo así es todo en la vida en toda la vida se aprende por supuesto hasta de lo malo vamos a repasar ahora sí ya sin más preámbulo vamos a entrar en materia futbolística en materia deportiva que ha pasado en estos primeros dos en estos primeros 45 minutos entre la selección peruana y la selección de de nicaragua y ha pasado lo siguiente le comento lo siguiente la selección peruana inició ganando desde bastante temprano con gol de del jugador grimaldo al minuto dos centro por esa banda derecha del dipolo así una constante esa banda derecha del combinado peruano y pues por ahí llegaron los dos goles que pasa inició muy enchufado el equipo peruano la selección peruana tocando ahí los volantes se han tenido muy buena movilidad en líneas del bloque medio tanto el jugador wilder cartagena como el jugador grimal grimaldo ojo con grimaldo ya les busco ahí los datos respectivos del jugador grimaldo pero les comento es joven es muy joven este grimaldo yo hago grimaldo ese jugador que si si quieren mi opinión para mí es el jugador de la cancha junto con andy polo para mí yo hago grimaldo es el lugar destacado de esta primera mitad lo veo muy bien ese jugador yo hago grimaldo 21 años es algo que se busca un poco de juventud también en ese proceso es bastante importante que apoyen tanto los veteranos con los jóvenes y es muy importante que los jóvenes también empiecen a demostrar y que para eso para obviamente darle confianza al proyecto como tal de que los jóvenes también se puede confiar y pues este jugador lo está haciendo bastante bien yo grimaldo con 21 años ya marcó el primer gol en la era fosati pues lo viene haciendo bastante bien juega en el sporting cristal ha jugado toda su carrera ahí en esta presente temporada lleva siete partidos jugados un gol y una asistencia en la temporada pasada 43 partidos jugados 8 goles y 6 asistencia y con la selección peruana les comento que ese fue su primer gol ese ese gol frente a la selección de nicaragua ha sido el primer tanto anotado con la selección de mayores de la selección peruana ahora hablemos un poco del esquema de la selección de perú me hace recordar un poco obviamente manteniendo las diferencias con el esquema del bayern leder kusen el equipo sensación de esta temporada el equipo que está invicto en lo que va de temporada con 36 37 partidos si no estoy mal si la memoria no me falla los dirigidos por xavi alonso qué pasa cómo juega ese bayern leder kusen de la liga alemana y cómo puede ser un poco similar un poco sobre el papel con este planteamiento del profe jorge fosati les comento que el bayern leder kusen juega con línea de 3 juega con un 3 5 2 ese compromiso lo está asumiendo perú con un 3 5 2 con tres centrales y dos carrileros dos carrileros que tienen bastante libertad tienen bastante movilidad por esas bandas en el everkusen está frimpón por esa banda derecha y trae y el jugador este grimaldo el grimaldo pero el español me falla el nombre pero su lugar grimaldo el jugador lateral izquierdo de españa juegan como carrileros tanto frimpón como grimaldo eso hace que tenga muchas proyección y libertad en el ataque esto lo está teniendo andy polo y trauco y ya cuando ella es a defender tanto andy polo como trauco están defendiendo entonces a por momentos pareciera una línea de 5 la se ve bastante sólida en defensa precisamente por eso y si hablamos de la parte de ataque hizo muy bien a la padula he visto también muy bien a pablo guerrero es un jugador bastante profesional que se se cuida por así decirlo se mantiene bien a pesar que ya tiene 40 años pero obviamente los peruanos no querrán que se retire nunca ese jugador pablo guerrero que les ha dado muchas alegrías jugador que inició en el bayern munich luego pasó para el hambúrguer tuvo paso también por el corinthians el flamengo ahorita sube en el internacional recientemente luego pasó para la bay de la liga la bay de la liga brasileña luego para el racing y luego para liga equito donde salió campeón creo que de la sudamericana si no soy mal sí señor de la sudamericana y ahora llega a universitario universidad césar vallejo ese jugador pablo guerrero nacido el primero enero de 1984 en lima porque tiene ya 40 años que seguramente será de las últimas participaciones que tenga en la selección peruana junto con la copa américa hay que ver cómo llega ese jugador a la copa américa siento que es un jugador que le puede aportar bastante experiencia al equipo peruano a los jóvenes en ese proceso se necesita bastante experiencia también hablemos de la padula bueno si hablamos de la padula un tema que me pareció bastante interesante de tocar de mencionar es el tema de los nacionalizados hemos visto que últimamente se están nacionalizando bastantes jugadores eso por ejemplo a ver un caso reciente también puede ser el del colombiano juan julián quiñones que nació en colombia y se nacionalizó mexicano y precisamente el día de ayer marcó gol otro caso reciente también podría ser los de la defensa de españa tanto la porte que francés se nacionalizó español y está también el jugador le normand el jugador de la real sociedad defensa también nacionalizado y también el de esto también es reciente el de iñaki williams el delantero del bilbao que naciones en españa pero tienen también raíces de gana y está su hermano está así su hermano nico williams está representando a españa y iñaki e iñaki williams está representando la selección de gana de hecho encima jugó al mundial iñaki williams y con gana mundial de catar entonces no es tan reciente como como lo pinta acá el comentarista pero un caso si reciente se podría ver el caso de sony ya que usted lo mencionaban de oliver sony que nació en dinamarca y se nacionalizó peruano otro jugador que está nacionalizado de la selección peruana es el jugador carlos asquez carlos antonio asquez nacido en venezuela pero tiene la nacionalidad peruana jugador que tuvo paso también por por el waltzburg y también de la mls jugó también en que en la liga griega es lugar que tiene ha tenido bastante bagaje y que el profe fosati apostó por él ha apostado por él a pesar que qué bueno quizás no ha tenido bastante continuidad en sus clubes o por lo menos en la selección peruana siguen llegando comentarios por supuesto siguen se reportando mientras ya tenemos 225 me gustas los invitamos a que dejen la manito arriba vamos por esos 400 me gustas césar castro morales nos coloca vamos perú hoy ganamos con fe soy nuevo seguidor un saludo muy especial para césar castro morales seguidora y de verdulaga tv bienvenido a la familia nos coloca soy youtube gamer no lo presionan a perú también nueva seguidora un saludo muy especial para soy youtube gamer saludo muy especial por supuesto bienvenida a la familia de verdulaga tv magali puertas burgos no loca gana perú saludo muy especial luana valencia perú gana 5-0 el umbrillo de la selva perú gana 5-0 walter espejo nos coloca salud desde los eeuu hoy gana perú a nicaragua 4-0 por supuesto siguen se reportando empiecen a dejar raíz de sus pronósticos de una mitad siguen se reportando y ahora ya vamos a analizar un poco también a la padula también ya que hablamos de los nacionalizados la paula un hombre nació en italia nacionalizado peruano este jugador la padula 3 se podría decir que hay tres nacionalizados por lo que me doy cuenta tres nacionalizados de la selección peruana y esto eso realmente ustedes qué opinan qué opinan de los nacionalizados porque realmente el tema de jugadores que se nacionalizan están bastante en debate muchos dicen no que que mejor buscar gente de acá gente nacida por ejemplo en este caso de perú pero si bien es cierto les pongo un ejemplo qué hacen las selecciones por así decirlo grandes potencias en el fútbol la excepción de brasil porque el brasil es es un caso aparte es un es un talento aparte que en cada cuadra hay dos dos hay dos jóvenes niños que ya a temprana edad ya están jugando fútbol y ya hacen mejor dicho bicicletas croquetas eso mejor dicho que no que es lo que no hacen con el balón los jugadores brasileños entonces por cada cuadra de por allá de perú de de brasil hay hay mucho talento hay talento de sobra entonces pues eso pasa pero en países como les pongo el ejemplo de francia que fue la campeona del mundial 2018 la campeona del mundo les pongo ese ejemplo y es que pues precisamente francia tiene muchos nacionalizados esto debido a la a la migración constante tanto de países de personas de países africanos hacia tierras francesas entonces por esto es que se da esto y pues francia obviamente que aprovecha este factor de los jugadores que los pueden nacionalizar ya se preparan los jugadores para dar comienzo a esos segundos 45 minutos el juez central ya va a dar la orden ya va a dar la orden de ese pitazo inicial va a rodar nuevamente la pelota en el estadio que no le cabe ni un alma increíble se respira muy buen ambiente en las calles de perú la verdad falta poco ya faltan segundos y al juez central se lleva su silbato a la boca y ha dicho ha dicho no hay una invasión es una invasión por parte de un hombre de nicaragua que se adelantó un poco del silbato inicial se le ganó un poco la ansiedad la pelota ya rueda la tiene el equipo de nicaragua por el momento no veo cambios salta a los mismos 22 jugadores a afrontar esos segundos 45 minutos la pelota la tiene por esa banda derecha el jugador de nicaragua la tenía el jugador reminio y será saque de banda a favor del equipo de nicaragua el número 6 henry niño saque de banda del jugador henry niño ahora tocándola con el jugador que la tiene fletes fletes ahora con el jugador luis pérez pérez para niño niño para pérez pérez ahora con la férica la toca el equipo de nicaragua devolviendo para su guardameta rodríguez a la presión va paulo guerrero y ahora el que la tiene es henry niño henry niño tocando de primera intención con el jugador fletes fletes intentaba salir de la presión el recupera el equipo peruano paulo guerrero que pierde el balón ahora la pelota la tiene nuevamente el equipo de nicaragua intenta amagar el jugador henry niño ahora tocándola para fletes fletes para jugador el que la tiene es coronel coronel y en ese balón que se va al saque de banda saque de banda a favor del equipo de nicaragua la pelota que ya rueda la tiene ahora la transporta el jugador jason eliezer coronel coronel ahora para su defensor su seguero central fletes fletes ahora tocándola por esa banda izquierda esa juan luis pérez juan luis pérez intentado poner ese balón en largo para que llegara a terminio y ese balón que se queda con el caseda caseda con la férica ya toca en corto para calens calens el hombre del girona tocándolo nuevamente ahí para el jugador ese era cartagena cartagena para tabara tabara nuevamente para el jugador calens que se complicaba un poco tras la marca del hombre de nicaragua y envía ese balón al saque de banda saque de banda a favor del equipo de nicaragua lo va a hacer henry niño y ya lo hace henry niño ahora para acevedo sigue acevedo el zurdito acevedo ahora tocando ahora para veli veli que pierde el balón sin falta dice el juez central y se viene perú se viene peruco paula guerrero que ahora el juego para la padula la padula le va a pegar o no le queda guerrero le pifió ahí un poco a guerrero seguir la padula que no renuncia a la jugada y ahora la pelota ya la tiene nicaragua nuevamente saliendo con barrera su capitán de campo barrera echando el equipo para adelante ahora tocando la barrera para acevedo acevedo abriendo el juego por la banda izquierda para el jugador hernández banzi hernández sigue banzi hernández en la individual intentando encarar a andy polo banzi hernández qué buen balón le puso ahí al jugador barrera intenta recuperar el equipo de nicaragua que ya lo hace con hernández tremino se va a meter dentro del área ahora tocando la nuevamente para acevedo el lateral izquierdo de la selección de nicaragua tocando la para banzi hernández que pone un remate pierna derecha gran atajada y de carlos acevedo que lo encontró bien posicionado al guardameta de perú en 47 minutos de juego nicaragua chuta por primera vez al arco y le da instrucciones ante el técnico de nicaragua a sus dirigidos porque se se pudo haber venido el primero para nicaragua la pelota la tiene ahora con miguel araújo miguel araújo para asco es asco es ahora abriendo juego para calens sale jugando la selección peruana tocando ahora con tabara tabara con la federica número 21 de la selección peruana ahora tocando la con miguel araújo miguel araújo observa el panorama cambio de frente buscando allá miguel trauco y ese balón ya llega a mitad de camino porque recupera nicaragua ahora toca en corto y con el jugador no tan corto porque se toca hacer un cambio al frente que no le salió intentó buscar ahí a coronel y ese balón se va al saque de banda ya lo hace ya reanuda la selección peruana que se viene el ataque poniendo el balón en largo le queda y a andy polo andy polo remate de pierna derecha de cartagena intentó cartagena a media distancia remate de pierna derecha que no lo logra capitalizar en gol el equipo peruano acá un despeje de un hombre de nicaragua número 19 una falta de entendimiento de los centrales de nicaragua le queda y el rebote a wilder cartagena que intentó rematar de pierna derecha ya que está en buena posición o que le gana cartagena le gana cartagena centro de cartagena buscando a la padula la padula que la guerrea pero recupera el equipo de nicaragua sale la selección de nicaragua con barrera el capitán de campo y número 11 de esta selección que ya la pierde con tabara esta vara con la férica con miguel trauco trauco pone el balón largo buscando a la padula sigue la padula con la férica recupera nuevamente el combinado nicaragüense con el número 19 que evita que ese balón se salga pero hay que error hizo con andy polo recupera la selección de perú y ese balón le queda velli velli cambia de colores ahora la tiene nicaragua velli con el balón pasa usted velli y ahora la toca con coronel y ahí son elías el coronel ahora el juego para el terminio terminó para el otro coronel ahora devuelve para el jugador elías el coronel devuelve ahora le pone calma al compromiso porque se ha vuelto frenético por el momento ahora la pelota la tiene con fletes fletes para henry niño henry niño con la férica avanza henry niño no encuentra un pase ya lo encontró con el jugador el que la tenía era hernández hernández para el jugador fletes fletes para juan luis pérez pérez a la marca venía wilder cartagena sale jugando la selección de nicaragua en 50 minutos de juego lo sigue ganando perú ahora el número 18 la tenía avance hernández recupera la selección de perú ahora tocándola con andy polo andy polo con la férica toca en corto ahora para la padula la padula la padula y le cometió una infracción ahí al hombre de nicaragua al parecer era esa típica falta delantero cuando viene un defensa a referenciar te que al parecer le puso en el codo en el pecho como con falta no me parecía la verdad me parecía que no 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 sólo no me parecía falta sinceramente me parece que más que todo puso ahí la mano para referenciar para saber dónde está el jugador porque pues estaba de espaldas la pelota ya la tiene la selección de nicaragua con el jugador fletes fletes con la férica avanza fletes el número cuatro de la selección de nicaragua pone el balón en largo que ha sido también otra constante en el compromiso ese balón en largo de los centrales tanto de perú en la primera mitad como ahora en esta segunda mitad en este comienzo segunda mitad de nicaragua lo ha intentado bastante ese balón en largo intentando sorprender la defensa de perú y ahora será el saque de banda con jerry niño lateral para el equipo de nicaragua y ese balón que se mete dentro del área peruana lo saca lo despeja carlos asco es con la férica le queda pablo guerrero pablo guerrero para la padula la padula para guerrero y guerrero pone el balón en largo usando a cartagena y ese balón lo recupera cebedo pero con falta falta dice el juez central y será tiro libre a favor de perú se iba en contragolpe la selección peruana y lo tuvo que frenar ahí el jugador acevedo que para mí bueno no no me parecía tampoco infracción esto tampoco me parecía infracción me parecía que era más que todo cuerpo lo que le puso ahí el jugador de de nicaragua nos coloca vicente dionisio vamos mi querido perú marta manani vamos perú nos coloca matías rivas dale perú otro gol nos siguen llegando comentarios por supuesto yandy polo cobra ese tiro libre le queda miguel trabuco trabuco devolviendo ese balón para miguel arraujo arraujo pone el balón en largo buscando la cabeza de alguien de pablo guerrero alguien que diga ese balón le queda ese balón a la selección de nicaragua ahora saliendo con veli el nacionalizado veli el noruego veli pone buen balón en largo buscando ahí al número 18 que es vansi hernández que le gana en velocidad y el jugador andy polo que viene a la cobertura y está atenta a la selección peruana centro de nicaragua al borde del área intentaba y se queda con ella el jugador carlos caceda el número 12 el guardameta de la selección peruana se hace dueña de la fériga en 53 minutos de juego por el momento la selección peruana en esta segunda mitad ha dejado que la propuesta la tenga nicaragua sabe también que tiene un partido de fútbol se juega con dos equipos en cancha y no puede no puede tener ese ritmo de la selección peruana los 90 minutos tiene también que jugar un poco más inteligente y aprovechar esos espacios que le está otorgando ahora la selección de nicaragua ya que le entregó esa batuta del partido momentáneamente a la selección de nicaragua por lo menos ya se hace ya ya tiene un poco más la esférica nicaragua hace un cambio de frente a el jugador el que la tenía era miguel araújo no le llega a su destino no llega a su destinatario la pelota la tiene bélic y se viene el ataque de nicaragua atacan 4 defienden 4 y se viene con treminio treminio con la esférica frena un poco engancha treminio le cambia ese balón ahí por esa banda izquierda para vanci hernández vanci hernández vancarar con la pierna derecha le saca muy bien el balón de andy polo magistral quirúrgico el quite de andy polo ahora la pelota la tiene con el jugador número 23 este es grimaldo el autor del primer tanto que quiere más la selección peruana pero pierde en salida no recupera y el trabuco ahora tocándola con wilter cartagena cartagena para el jugador tabara tabara que pierde ahí un poco en salida se desconecta un poco ahí el jugador tabara y eso es una falta y será de amarilla para el jugador número 9 del equipo nicaragüense de la selección luis fernando coronel de 27 años le comete la infracción ahí va con todo sobre tabara y yo 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 y muchacho es un partido amistoso calma calma por favor es verdad que hay que disputar cualquier balón pero a esa intensidad de un partido amistoso bueno es el primer a molestado el compromiso para el combinado de nicaragua será el primero obviamente para la selección de nicaragua la pelota la tiene el equipo peruano tocándola con calens calens con calma se la toca ahí a asco es asco es para calens devolviendo ese balón avanza a la mitad de la cancha con calens calens poniéndose balón en largo buscando ahí a la padula la padula que guerrea ese balón no da por perdido una de la padula y recupera nicaragua ahora tocando tocándola con coronel con el índice el coronel para el jugador acevedo acevedo pone el balón en largo para que corra avance hernández y va a llegar hernández sigue hernández el jugador número 18 de nicaragua sigue hernández en la individual contra miguel araújo se la gana hernández porque se la devuelve ahí a acevedo acevedo para el jugador hernández para barrera barrera sigue barrera el número 11 va a centrar centro de barrera buscando a treminio cabezazo dentro del área ese balón se va al saque de meta saque de meta a favor de perú lo intentó nicaragua mediante los centros lo intentó mediante la cabeza de treminio ha llegado un poco más nicaragua en esta segunda mitad por lo menos se ha animado un poco el guardameta casea le pide que reaccionen a sus compañeros peruanos mientras vemos que se vienen variantes se viene el número 10 y el número 20 de nicaragua al terreno juego sale con el dorsal número 7 el jugador treminio para que dé ingreso al jugador número 10 que es el jugador medina harold medina de 22 años número 10 para que se retire el treminio y ojo señoras y señores que esto que les voy a comentar les va a gustar estoy seguro que sí si la vista no me falla si la vista no me falla se viene algo que les va a gustar ya les comento que se trata cuando se haga oficial la pelota la tiene el equipo peruano recupera la selección de nicaragua ahora tocándola con veli veli para el jugador el que la tiene barrera barrera con la férica tocándola para acevedo acevedo que quiera sorprender de media distancia intentaba sorprender el jugador acevedo el jugador acevedo oscar jose acevedo intentaba sorprender de media distancia y señoras y señores ya lo volvieron a enfocar y les comento se viene al terreno de juego el jugador deseado el jugador pedido por la hinchada peruana se viene oliver zone el número 3 el lateral derecho el defensor danés nacionalizado que va a debutar con la selección peruana se viene el debut de zone también se viene acompañado a la cancha con el jugador número 18 que es san elato que es otro nacionalizado nació en paraguay y se nacionalizó peruano franco san elato telles 23 años este es extremo ya ingresa el jugador oliver zone el danés oliver zone sumando los primeros minutos con la selección peruana se retira del terreno de juego el jugador trauco para que ingrese zone ya va a responder desde el lateral también se retira el autor del primer gol grimaldo para que ingrese el jugador san elato entonces se viene zone a la cancha al terreno de juego intentado ahí desde el saque de banda la selección de peru y recupera nicaragua y ahora será un tiro libre a favor de de peru del jugador 21 estamos hablando de tabara ahí referenciando los cambios centro de tabara al área cabezazo un hombre de nicaragua le quedaba ahí a andy polo que intentaba hacerse con el balón y ese balón que lo recupera el jugador desde el saque de banda lo hará andy polo número 7 que lo quiere mandar a la olla la toca ahí para pablo guerrero pablo guerrero que la recepciona la pivotea pierde el balón pablo guerrero sigue el equipo de nicaragua por esa banda izquierda tocándola ahora con el número 10 ay medina siga usted y se la quita Miguel Araújo que va re bien enviando ese balón al saque de banda saque de banda a favor de perú la pelota ya la van a reponer desde el lateral ya repone la pelota de lateral ahora la pelota la tiene nicaragua tocándola ahora con el jugador fletes sigue fletes con la férica tocándola para Henry Niño Henry Niño con la férica avanza Henry Niño observa el panorama devuelve para obtener mayor confianza con su jugador barrera barrera para el jugador restel que la tiene es Bansi Hernández Bansi Hernández tocándola para Juan Luis Pérez Pérez para Belli Belli abriendo el juego buscando al jugador es el que la tiene es estamos hablando de Coronel Coronel con la férica tocándola para Belli sigue Belli el noruego nacionalizado nicaragüense pierde el balón ahora recupera a Pablo Guerrero y se viene la contra se viene el ataque de la selección peruana pero primero está el guardameta Rodríguez aplaude la acción el jugador Lapadula que sabe que su equipo está jugando bien sabe que la selección peruana está jugando bastante bien y ahora la pelota la tiene el equipo de Nicaragua la tiene la selección de Nicaragua por los pies de Belli atacando a el jugador Belli 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 y logra el pase ahí buscando a Acevedo Acevedo abre banda buscando a Bansi Hernández Bansi Hernández en la individual frente a Miguel Araujo cara a cara quien le va a ganar el nicaragüense o el peruano le hace el taquito ganó el peruano sigue el peruano contra ahora contra Carlos Acevedo y le queda ahí ese balón al peruano la ganó muy bien Miguel Araujo va ahí por esa banda derecha hay que decir que Oliver Sone está jugando de lateral izquierdo yo tenía referenciado que era lateral derecho pero está jugando como lateral izquierdo bueno si ha jugado ahí ha jugado ahí Oliver Sone precisamente él ya mencionado tiene que marcar al número 20 de Nicaragua que es Talavera de 21 años y ahora la pelota la tiene Nicaragua que ha estado mejor en esta segunda mitad con Acevedo Acevedo tocándola para Belli Belli a puertas del área tocándola Belli pero recupera bien el jugador recién ingresado estamos hablando de Sanelato y se la toca ahí a Pablo Guerrero y eso es una falta sobre Sanelato falta a favor de la selección de Perú y esto es cartulina amarilla para Nicaragua entró bien este Sanelato entró bien este jugador número 18 de la selección peruana uno de los llamados a acompañar este proceso los jóvenes uno de los jóvenes de este proceso del profe Jorge Fosati Cezanelato que con este sería su cuarto partido con la selección peruana mientras vemos que se vienen dos cambios más para la selección peruana se viene el número 15 y el número 24 ya les estaré referenciando aquí el número 15 Jesús Casillo y el número 24 estamos hablando de Valera Alex Eduardo Valera la pelota la tenía el número 5 Araujo y la intentó ahí de cabeza el defensor peruano pero para mí se encontraba adelantado pero igualmente fue muy buena la respuesta por parte de Nicaragua se salvó en esta Nicaragua llegó la selección peruana desde la pelota parada y evita el guardameta Rodríguez que ese balón termine adentro de su portería ahora será tiro de esquina tiro de esquina lo hará el jugador Sanelato el recién ingresado paraguayo nacionalizado peruano el centro será de Sanelato el juez central hablando en el área con la padula y con Henry Niño que había unos piques ahí agarrándose dentro del área referenciándose centro de Sanelato taquito ahí de un hombre que era Wilder Cartagena y ese balón que se lo pierde se lo pierde el jugador número 22 Callens lo tuvo Perú nuevamente desde la pelota parada se salvó nuevamente en esta Nicaragua hincha peruano su equipo está cerca del tercero se puso bueno el compromiso la pelota ya cae nuevamente al área lo intentaba Perú nuevamente parecía gol parecía gol pero se salvó nuevamente en esta Nicaragua cero Iván 3 cero Iván 3 nuevamente Rodríguez inmenso Rodríguez inmenso el guardameta de la selección de Nicaragua que quiere ser figura por lo menos de su selección quiere ser figura la pelota la pivotea bien Pablo Guerrero tras el centro de Sone tocándola Pablo Guerrero retrasando ese juego para el jugador el que la tiene es Ascues Ascues con la férica tocándola ahora para Tabara Tabara pone el balón en largo para que llegue Sone y va a llegar Sone y llegó pero se la quita el jugador de Nicaragua enviándose al saque de banda saque de banda a favor de Perú se anima Perú en estos últimos minutos que buen gesto técnico de Pablo Guerrero se nota la experiencia de Pablo de Pablo Guerrero ahora será lateral para Perú centro de Perú al área buscando a la padula despeja Nicaragua ahora la pelota ya la tiene Andy Polo Andy Polo para Wilder Cartagena que hace lo posible hasta lo imposible para que esa pelota no salga pero no fue posible y ahora se vendrán los cambios se vendrán las variantes para Perú se retira el terreno en juego con el número 21 Wilder Cartagena para que en su lugar ingrese Castillo estamos hablando del jugador Jesús Castillo y también se va a retirar del terreno en juego se le acaba el partido al jugador Pablo Guerrero para que ingrese Alex Valera Valera Alex Eduardo Valera delantero de 27 años con 3 anotaciones con la camiseta de Perú ya ingresan los 2 jugadores de Perú 4 cambios ya ha hecho Perú la pelota ahora ya rueda nuevamente la pelota la tiene Nicaragua con fletes fletes abriendo en banda derecha buscando a Henry Niño Henry Niño para el jugador recién ingresado también Talavera Talavera a la marca viene Perú y ahora el recién ingresado también Valera a cumplir labores defensivas también un poco a aportar en esa presión la pelota la tiene Billy recupera y Wilder Cartagena tocándolo con Miguel Araujo y se viene el contragolpe se viene con el jugador Jesús Jesús Castillo Castillo para el pase buscando al jugador a Callens Callens apoyándose Oliver Zone que bien la hizo Zone de Taquito y sigue Callens 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 a la área le queda Andy Polo que va a buscar el remate remate Andy Polo le queda Callens y este es gol gol pero el juez central dice no me haga eso señor juez el juez de línea dice que está adelantado Valens que está adelantado Valens se encontraba adelantado toda la jugada la tejieron los jugadores de Perú por esa banda izquierda la triangulación que hicieron tanto Callens como Oliver Zone y luego Callens le sirve ahí en bandeja de plata ahí al jugador Andy Polo que remata y si señores estaba en posición irreglamentaria ahí el jugador Callens que por poco me canto y el tercero la pelota ya la tiene el equipo de Nicaragua pero les comento que bien la hizo ahí Oliver Zone que bien la hizo ahora la pelota la tiene el equipo de Nicaragua con Henry Niño Henry Niño con la Férica hizo un taquito ahí el jugador Oliver Zone de primera intención para que le pasara en velocidad y Callens Callens el defensor ahora la pelota la tiene Nicaragua tocándola con el jugador el que la tiene ese ese es Coronel Coronel ahora tocándola para Belli Belli ahora para Acevedo Acevedo con la Férica devolviéndose alón para Juan Luis Pérez Pérez para Fletes Fletes ahora abre juego buscando a Coronel anticipa a Oliver Zone muy bien Zone recupera a Coronel gase la ruleta de Zinedine Zidane pero a lo a lo ese que el Coronel y le salió muy bien será falta y tiro libre a favor de la selección de Nicaragua la falta fue perdónenme ustedes fue sobre jugador número 10 de Nicaragua fue sobre Medina Harold Medina se viene el tiro libre a favor de la selección a favor de la selección de Nicaragua lo va a cobrar lo va a cobrar Harold Medina número 10 joven ese jugador el zurdito Medina va a centrar de pierna izquierda Medina está bastante lejano a la portería de Caceda centro de Medina cabezazo dentro del área y atajadón atajadón inmenso Carlos Caceda inmenso Carlos Caceda que le pone ese rojo a la portería le pone ese rojo a la portería Carlos Caceda evitando el primer gol de Nicaragua en doble intervención se salvó el equipo peruano cabezazo dentro del área se salvó hincha peruano lo que hubiera sido el primer tanto de Nicaragua doble cabezazo en el área por parte de Nicaragua ese balón que picó muy bien y cabecearon al piso complicándole aún más esa intervención al guardameta Caceda que respondió muy bien fue a quemarropa ese cabezazo y respondió muy bien Caceda se retira del terreno en juego para mí una de las figuras de Nicaragua como lo dice el jugador Belli el jugador Matías Belli Moleskred el nicaragüense nació en España bueno es español entonces el español con raíces en Noruegas que juega para la selección de Nicaragua y para que ingrese el jugador Arteaga el número 16 jugador Junior Noel Arteaga y están atendiendo a un defensor si señores están atendiendo a un defensor de Perú que quedó golpeado tras ese doble cabezazo dentro del área intentó luego cuando la pelota picó y no sé si alcanzó a rozar el palo el travesaño con con la cabeza vamos a ver si chocó la cabeza con el travesaño no no me parece no pero igualmente llegó bastante forzado a esa fériga mientras veíamos el ojito que tiró Oliver persona allá allá a Calens que se lo entendió muy bien no olviden dejar su me gusta vamos por esa meta de me gusta vamos a llegar a 400 me gusta que con la ayuda de todos ustedes lo podemos lograr por supuesto comenten quién va a ganar Perú o va a ganar Nicaragua o si van a quedar empate porque quedan 20 minutos de juego cualquier cosa puede suceder en el fútbol por el momento les comento que la encuesta de la siguiente manera van 3.912 votos de los cuales gana Perú 92% empata el 4% y gana Nicaragua 4% es decir bastante favorito está la selección peruana Lucero Areo Cayotopa perdón le puede saludar a mi hija Gina Paula por su cumpleaños un saludo para Gina Paula que está cumpliendo años que cumpla muchos más bendiciones aquí le decía la familia Verdulaga TV y en este compromiso entre Perú 2 Nicaragua 0 te mandamos muchos saludos en tu cumpleaños que la pasen muy bien Luana Valencia Pérez nos coloca Vamos Perú Sara Pérez nos coloca Vamos Perú Agustina Chávez saludos saludos muy especial por supuesto no olviden suscribirse también Vicky Casani Chiquillauri Perú nos coloca ahí Vamos Perú sigan dejando su voz de aliento a la selección peruana que pinta bastante bien porque el profe Jorge Fosati está debutando con victoria en la selección peruana al mando de la selección peruana ya había dirigido a la selección de Uruguay ya había dirigido a la selección Qatar y ahora asume este nuevo reto con Perú que marcha última en las eliminatorias pero con la esperanza con la fe de posicionarla en puestos que clasifiquen al mundial del 2026 y que también le vaya bastante bien en la Copa América se retira se retira lesionado el número 14 Carlos Asquez y en su lugar ingresará el jugador Noriega Eric Noriega que mide 1.83 y juega en el Comerciantes Unidos jugador de 22 años bastante joven este jugador Eric Noriega y por ahí también les comento que vi a Luis Advincula y se viene el terreno en juego por Andy Polo perdón a mezclar Luis Advincula con Andy Polo entonces se retira Andy Polo el autor de las dos asistencias de Perú para que ingrese Luis Advincula el carrilero y el el velocista Luis Advincula uno de los jugadores más rápidos que yo que yo he visto por lo menos la pelota la tiene el equipo de Perú tocándola en salida con Callens Callens para el recién ingresado Noriega Noriega con la esférica Amaga Noriega la marca venía Coronel y la toca nuevamente para Miguel Araujo Araujo para Luis Advincula que ya se reintegra se reincorpora con la selección peruana ahora tocándola nuevamente para su guardameta el que la tiene es Carlos Caseda Carlos Caseda con la esférica tocando ese balón despeja Carlos Caseda buscando allá arriba a la padula quien la va a bajar la bajó el jugador eso me parecía una falta dice el juez central no fuera de juego fuera de juego el del jugador ese era Alex Valera Eduardo Valera la pelota la tiene ahora con el jugador Barrera Barrera el del equipo de Nicaragua manda el balón en largo buscando allá arriba alguien a Talavera y ese balón le queda a Perú ya lo cobra en corto con el jugador número 15 con Jesús Castillo Castillo con la esférica tocándolo para Oliver Sone Oliver Sone retrasa el juego para San Elato San Elato toca para Castillo Castillo para Noriega Noriega con la esférica tocándola para Miguel Araujo Araujo el número 5 observa el panorama se toma la calma y erra el pase erra el pase y será saque de meta saque de meta a favor de Nicaragua restan 15 minutos de juego lo sigue ganando Perú 2 a 0 lo sigue ganando Perú 2 a 0 la verdad ha sido un partido en el que Perú pese a las al cabezazo ese que les comentaba no no ha sufrido mayor cosa realmente se ve el trabajo que se está empezando a hacer con Perú se ve ese cambio de ideas mientras veíamos que cabeceaba San Elato buscando a la padula y recupera la selección de Nicaragua y te la estaré analizando un poco más este compromiso la pelota la tiene por esa banda derecha el jugador Talavera Talavera con la esférica toca en corto buscando al jugador es que el que la tiene es Coronel Coronel ahora para el de la banda izquierda es Acevedo Acevedo tocándola para Juan Luis Pérez Pérez ahora para el jugador Medina Medina para Talavera 1 contra 1 contra Oliver Sone quien le va a ganar descarga Talavera ahora con Medina Medina engancha ahí al jugador Jesús Castillo sigue Nicaragua con la esférica se hace dueña del balón por el momento Nicaragua ahora con Acevedo Acevedo pone el balón filtrado buscando Hernández Hernández le queda ese balón recupera por esa banda izquierda no lucha no pierde ese espíritu de lucha el jugador Hernández y recupera ahí Luis Advincula y será saque de banda saque de banda a favor de Perú será del jugador Luis Advincula la pelota que ya la va a reponer desde el saque de banda desde el lateral Luis Advincula que le pide a los muchachos que se adelanten bastante que ese la manda bastante larga la manda desde el lateral el jugador Luis Advincula tocándola para la Padula que lo atendieron el juez central dice ahí normal la ventaja le queda Sanelato que se mete dentro del área remata Sanelato ese balón se va al saque de meta saque de meta a favor de Nicaragua lo intentaba Sanelato en el minuto 76 que bien la pivoteó ahí la Padula que a pese que le cometieron la falta el jugador la Padula descargó hizo el pase siguió con la jugada y le quedó a Sanelato que sin ángulo intentó definir me parece que es tiro de esquina mi impresión es que es tiro de esquina y que alcanza a rozar un defensor del equipo de Nicaragua habrá que ver ahora hay un hombre en el piso que era el jugador Henry Niño tras ahí la jugada con la Padula al final no va a ser tiro de esquina les comento al final será saque de meta a favor de de Nicaragua va a minutos 77 restan 12 más un minuto restan 13 minutos nos coloca Clara pues Ember nos deja ahí su manito arriba por supuesto un saludo muy especial Francisco Espinoza Vera quien Sone bueno ahí ingresó a jugar Sone si señor Guillermo vamos Perú saludos para mi hijo mi hijo Tiago Pizcoya bendiciones un saludo para Tiago Pizcoya bendiciones le decía la familia del córner por supuesto un saludo muy especial para nuestro oyente Tiago Pizcoya que está ahí al tanto de la selección peruana en ese compromiso frente a Nicaragua un saludo muy especial la pelota ahora la tiene la selección de Nicaragua tocándola con Medina Medina devolviéndose alón para Coronel ese aquí el Coronel toca en corto para Hernández Hernández para Cebedo recupera bien la selección peruana desde el fondo ahora la pelota la tiene tocándola Medina sigue Medina con el número 10 de la selección de Nicaragua invente Medina toca en corto Medina para Talavera Talavera con la Férica que va a hacer Talavera le hace una magia y ahí el jugador Sanelato cambia de frente buscando a Cebedo para buscar el centro o el enganche o a Cebedo a Cebedo que se devuelve el balón buscando a Ezequiel Coronel que erra el pase que hiciste Coronel que hiciste Coronel increíble no se entendieron ahí los hombres de Nicaragua y se vienen dos variantes dos sustituciones por parte del combinado de Nicaragua se retira con el dorsal número 6 al presentar molestias físicas Henry Niño para que ingrese el número 5 estamos hablando del jugador Cano el jugador Josh Zink Josh Zink Enrique con doble R Cano Espinosa y también ingresa el número 8 estamos hablando de el jugador Moncada lo veo bastante chaparrito Jonathan Enrique Moncada señores 1 de 35 la pelota la tiene el equipo de Perú tocándola como Noriega Noriega para el jugador el que la tenía era Araujo Araujo para jugador Noriega Noriega con la Férica tocándola con Callens Callens con la Férica el hombre del Girona tocándola con Noriega ya les hablé un poco de ese Noriega porque no lo tenía tan referenciado creo que está sumando primeros minutos con la selección Perú de Peruana y sí señores está haciendo el debut con la selección de Perú el jugador Eric Noriega esos otros jugadores con visa a futuro entonces ahí se los dejo jugador defensor central 1.83 de estatura 22 años juega en Comerciantes Unidos la pelota la tiene precisamente el ya mencionado el debutante Eric Noriega buscando ahora a Oliver Sone erra el pase Noriega la recupera Medina y a la carga si viene con Talavera Talavera por esa banda derecha frente a Callens le gana Talavera a la marca viene Sone que le roba ese balón y la pelota la tiene con el jugador Jesús Casillo Casillo tocándola no puede controlar bien ese balón Valera y remate de media distancia un hombre de Nicaragua el que la intentaba por esa banda era el recién ingresado el chaparrito el número 8 Moncada que remató de media distancia remate de media distancia el jugador Moncada se salvó en esta Perú restan 10 minutos de juego Wilmar Ruiz Ruiz nos coloca saludos me saluda por supuesto un saludo muy especial desde la familia de Verdolaga TV desde acá de Colombia un saludo muy especial para Wilmar Ruiz Ruiz que nos sigue en este compromiso y que nos empiecen a dejar también sus pronósticos para sus otros compromisos que será Perú se enfrentará el 26 de marzo a la selección de República Dominicana partido también importante y Nicaragua que se enfrentará a Cuba entonces esos serán los próximos compromisos ya estaremos repasando lo que ha sido esta jornada de amistosos de las elecciones no se preocupen les tendremos ahí el conglomerado esos compromisos de esa primera fecha de amistosos de la FIFA la pelota la tiene Coronel restan 9 minutos de juego por esa banda derecha se va a Talavera 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 ahora con el recién ingresado el que la tenía era el jugador Arteaga Arteaga con la Férica sigue Arteaga sigue Arteaga recupera muy bien Miguel Araujo que despeja hace la fácil enviando ese balón al saque de banda o no dice el jugador Juan Luis Pérez que se queda con la Férica evitando que ese balón salga del terreno de juego ahora tocándola con Ezequiel Coronel Coronel abre el juego para Fletes Fletes con la Férica el hombre de Nicaragua cambio de frente nuevamente para Juan Luis Pérez Pérez controla se hace con la Férica el hombre Acevedo Acevedo con la pelota sigue Acevedo toca en corto para el jugador el que la tiene es Medina Medina que propone la pared tocándola para Moncada Moncada para Acevedo buscará el centro Acevedo centro Acevedo de pierna derecha intentó más bien un remate intentó sorprender a Acevedo el caso es que Carlos Caseda se queda con la Férica el guardameta que la atrapa el guardameta de la selección de Perú se hace con la Férica en 82 minutos de juego igualmente se encontraba adelantado el jugador Oscar Acevedo Acevedo si señores nos coloca Katy Reymacuna una pregunta ya está Sony en la cancha por supuesto ya ingresó Oliver Sone ya está debutando aproximadamente ya le digo en qué minuto ingresó ingresó en el minuto 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 58 precisamente tiene la pelota el jugador Oliver Sone hablando del rey de Roma la tiene Sony devolviendo ese balón para su guardameta Carlos Caseda ahora tocándola para Eric Noriega Eric Noriega con la Férica tocándola para Callens Callens con la pelota la tiene para Eric Noriega ahora en banda derecha encuentra Luis Advíncula Advíncula para Noriega Noriega nuevamente para el jugador Miguel Araujo Araujo que ya pasa sobre la mitad de la cancha sobre el medio y se hace en el medio del tridente defensivo de centrales que tiene el equipo peruano y eso es una falta falta a favor de la selección de Perú me parece y había un encontronazo ahí 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 hay pelea pelea ahí entre el hombre Oliver Sone y un hombre de Nicaragua el juez central le pide cabeza fría al jugador Talavera tras ese choque que tuvo ahí choque de palabras más que todo con Oliver Sone con el jugador Talavera que hizo doble falta y Oliver Sone que fue a encararlo este partido amistoso que no tiene nada eso es bueno eso es bueno para el espectáculo de toda la hinchada peruana que está allá en el estadio apoyando a su equipo la primera victoria del técnico Jorge Fosati Fosati la pelota la tiene Nicaragua restan 6 minutos de juego la tiene Callens el recupera Perú Callens Callens con la ferica el hombre del Girona hace un túnel Callens y la pelota la recupera el equipo de Nicaragua tocándola con el jugador el que la tiene es ese que el coronel coronel tocándola para Talavera Talavera ahora volviendo para Fletes Fletes sabes el cambio de frente buscando al jugador es el que la tienes el número 7 es el jugador Arteaga Arteaga con la ferica sigue Arteaga ahora recupera nuevamente el número 16 Wilder Cartagena que ha estado muy bien Cartagena en ese compromiso y volviendo ese balón para Oliver Sone restan 5 minutos de juego señoras y señores ahora la pelota la tiene Eric Noriega otro debutante hay 2 debutantes por parte de Perú la pelota ahora la tiene Miguel Araujo tocándola para Eric Noriega Eric Noriega con la pelota sigue Eric Noriega devolviendo ese balón con calma lo está ganando la selección peruana bastante cómodo en el marcador se encuentra Perú balón en largo buscando a la padula intercepta la defensa de Nicaragua con Fletes y se viene el contragolpe o no anímese pues Nicaragua que va perdiendo la pelota la tiene Medina 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 con el balón el número 10 el talentosísimo jugador de Nicaragua ahora abre el juego buscando a Moncada Moncada para Acevedo Acevedo para Moncada la pelota la pierde ahí en la mitad de la cancha con Wilder Cartagena y la recupera nuevamente el jugador Cartagena sigue Cartagena peleándola en el suelo se apoya tiene que venirlo a ayudar Luis Alvíncula despeja Eric Noriega la baja de Pechito la padula amaga ese balón protege ese balón la pelota la tiene con Wilder Cartagena Cartagena le propone el pase le propone la pareja a la padula le pone buen balón para que corra Oliver Sone que va a llegar va a llegar pero primero llegó el defensor Fletes el de Nicaragua y recupera ya Perú pero el que recupera ahora es Nicaragua con Talavera Talavera para Medina que buen balón le puso buscando velocidad a un hombre de Nicaragua que remata y ese balón que gran atajada que atajadón de Carlos Caceda atajadón de Carlos Caceda que permítame permítame nombrarlo en el podio del compromiso en el podio de los tres mejores jugadores del partido a Carlos Caceda sí señor ahí arquero peruano el número 12 evitando ese hubiera sido un gol les cuento hubiera sido un golazo por parte de Nicaragua ahora ya el guardameta que que se tira un poco ahí al al piso tal vez para para ya restar un poco de segundos de lo que queda el compromiso se tendrá el tiro de esquina tiro de esquina a favor de la selección de Nicaragua toca en corto Arteaga Arteaga para Talavera Talavera y se viene el centro Acevedo de derecho no le pega Medina de media distancia ese balón que se va bastante elevado le pegó mal Medina y será saque de Metafor de Perú restan tres minutos de juego hincha peruano lo va ganando su selección está debutando el profe Fosati con su equipo con su selección Jorge Fosati está teniendo un debut ganador y lo que empieza bien termina bien dicen por ahí Julio Solari y a qué hora habrá informes sobre examen de los nuevos jugadores y así sabremos con quién podemos contar para esta Copa América precisamente esos compromisos es bastante bueno para examinar para hacer debutar a varios jugadores jóvenes y pues ya al final le haremos un se podría decir un balance general de los jóvenes del equipo peruano ahí hay que mencionar a Grimaldo jugador de 21 años Noriega y el jugador Sonny son tres de los juveniles que tiene Perú y la pelota la recupera Wilder Cartagena para La Padula La Padula solo contra tres en el área para Cartagena 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 y le pega mal a ese balón y se va al saque de meta saque de meta para Nicaragua restan dos minutos de juego Cartagena que le pide le pide explicaciones al de arriba y ahora la pelota la tiene con el jugador Coronel Coronel ahora para Talavera a la marca viene Sonny que ha estado sólido por esa banda izquierda la pelota la tiene con Fletes Fletes toca ahora para el jugador Moncada Moncada que a la marca venía Cartagena entonces prefiere devolver para Fletes Fletes ahora con el jugador el que intentaba era Acevedo no le comete la falta según el juez que venía ahí era víncula y será saque de banda para Perú resta un minuto un minuto de juego en estos por lo menos reglamentarios la pelota la tiene la Padula la Padula volviéndose ahora para Miguel Araujo Araujo para Calens el hombre del Girona defensa central de Perú la pelota la tiene y eso es una falta falta sobre Wilder Cartagena no perdón sobre el jugador recién ingresado Sanelato el paraguayo nacionalizado peruano cuántos minutos son estamos a la expectativa a la espera cuatro minutos de añadido es decir restan cuatro minutos de juego cuatro minutos de juego en los que cualquier cosa puede pasar Italo Canallo Soria nos coloca soy de la ciudad de la selva Perú un saludo muy especial síganse reportando por supuesto Clara Huesenberg me gusta tu comentario un saludo muy especial por supuesto muchas gracias a todos los que están ahí apoyando la transmisión de Verdolaga no olviden dejar su me gusta antes de desconectarse de esa transmisión cuando el partido finalice no olviden dejar su me gusta es totalmente gratis y suscribirse al canal de Verdolaga TV para no perderse los próximos partidos la pelota la tiene el jugador Calens volviendo para su guardameta Carlos Cacera se anima un poco Perú en esos minutos que restan la pelota la manda Cacera buscando Advíncula la pelota la corría y el jugador Coronel Ezequiel Coronel que ha estado batallando en esa mitad de la cancha la pelota la tiene Advíncula Advíncula para la Padula la Padula arme juego usted la pierde la Padula la recupera el jugador Medina el zurdito Medina que intenta hacerle el amague pero a la Padula no le puedes hacer ese amague porque te gana de vivo y la pelota la recupera nuevamente Nicaragua mandándole ese balón a Rodríguez el guardameta de Nicaragua sale ya jugando con su zaguero central por derecha la tiene Fletes Fletes con la Férica el jugador de Nicaragua avanzando Nicaragua va va Nicaragua va con Moncada Moncada pelea ese balón con Erick Noriega recupera bien ahí Perú también Nicaragua que no tampoco se rinde con Moncada la tiene Moncada para Medina intentaba ahí Talavera y eso es una falta falta a favor de Nicaragua será tiro libre que quiere Nicaragua el gol del honor quiere el gol del orgullo el gol del honor ante esa Perú que está estrenando técnico estrenando director técnico como lo es Jorge Fosati por el momento está ganando Gérald Eriani salud desde Nicaragua un solo uno especial la pelota la va a cobrar el jugador Harold Medina surdito Medina será centro o remate de Harold Medina ustedes que dicen estaba Santa Lejana estaba Santa Lejana toma carrera Harold Medina centro de Harold Medina buscando el cabezazo le queda ahí a los hombres de Perú que se viene el contragolpe con Oliver Sone y emprende carrera por esa banda izquierda Oliver Sone arranca Oliver Sone que le pone calma la situación le pone calma y cabeza fría ahora avanzando con Jesús Casillo Casillo por esa banda izquierda tocándola por el jugador Sanelato Sanelato ve que pasa ahí Oliver Sone y le pone el pase y Oliver Sone que consigue un tiro de esquina tiro de esquina a favor de la selección de Perú lo consiguió ahí Oliver Sone uy era una mano ahí de hecho del hombre de Nicaragua no sé si al final terminen cobrando el tiro libre o tiro de esquina da instrucciones del profe Jorge Fasotti Fosatti no sé por qué siempre le digo Fasotti el profe Jorge Fosatti dando instrucciones a sus muchachos reza un minuto de juego último minuto de juego la tendrá Sanelato desde el tiro de esquina será centro de Sanelato de pierna derecha centro de Sanelato al área buscando a la padula y ahora ese cabezazo de Nicaragua para despejar el peligro no acaba le queda Noriega centro de Noriega intentaba poner el pase pero ese balón se le va bastante largo recupera ya Nicaragua que va a reponer desde el saque de meta ya lo hace Comedina lo tiene que hacer precisamente el guardameta Rodríguez de Nicaragua ahora tocándola para Fletes Fletes con la Férica tocándola ahora con Juan Luis Pérez sigue Juan Luis Pérez sí señoras y señores el árbitro el juez central ha dicho que los 90 minutos de ese compromiso entre Perú y Nicaragua han terminado 2 tiene Perú 0 tiene Nicaragua los goles fueron de Grimaldo al minuto 2 y la Padula al minuto 12 se estrena el profe Jorge Fosati como director técnico de la selección peruana con victoria victoria y con el arco en cero que es muy bonito siempre ganar y más ganar con y aún más ganar con el arco en cero dejan ahí su comentario por supuesto ya los estaremos saludando para despedirnos de esta transmisión que no nos defraudó en cuanto a emociones se trata ya les estaré repasando como ha sido de hecho vamos a repasarlo de una vez que luego se me olvida vamos a repasar como ha sido estos amistosos internacionales de esta de esta fecha les voy a comentar lo siguiente Países Bajos se enfrentó a Escocia Países Bajos Holanda se enfrentó a Escocia y le ganó 4 a 0 pisa bastante fuerte Países Bajos y Escocia que también lo veía bastante bien de hecho venga les digo lo de Escocia para que no les quede la duda Escocia iba bien en exactamente en la clasificación de del mundial seguramente Escocia puede ser que veamos a Escocia en el mundial del 2026 yo solo les digo ah no es la clasificación de la Eurocopa perdónenme ustedes matenme ahí ustedes aunque de hecho en la clasificación del mundial marcha segundo está clasificando a playoff por el momento Escocia y bien venía enrachado venía enrachado Escocia y Holanda le mete 4 goles los goles fueron de Reyncher Wijnaldum Westhorse Malen esos fueron los hombres autores me disculparán ahí un poco la pronunciación España cae 0 a 1 frente a Colombia partido ahí en el que Colombia sigue aumentando su invicto llega a 20 partidos invicto hace ya casi dos años que no conoce el sabor de la derrota Colombia España que por su contraparte pierde su invicto de 7 partidos y Marruecos que le gana 1 a 0 a la selección de Angola y por supuesto también la selección argentina vence 3 a 0 al Salvador los goles fueron de Elcuti Romero Enzo Fernández y Giovanni Loschels no jugó Lionel Messi está ausente de esta convocatoria de la selección argentina por problemas creo que musculares si no se llama problemas físicos sí señores entonces esos serían los partidos ah bueno Argelia le ganó 3-2 a Bolivia si nos vamos un poco a analizar los equipos de la Comebol también por supuesto que más puedo encontrar por acá que nos concierne que nos concierne bueno el día de ayer pues ganó Ecuador le ganó 2 a 0 a Guatemala Venezuela cae 1 a 2 frente a Italia Portugal le gana 5 a 2 a Suecia entonces estos partidos estos amistosos son de cara a lo que viene a ser la Copa América por parte de los equipos precisamente de acá de América tanto de la Comebol como algunos de la CONCACAF que están clasificados y quieren llegar a buen ritmo a esta Copa América y pues por su parte también los equipos europeos que quieren llegar también bien a la Eurocopa entonces estos partidos son muy importantes les comento que mañana el día de mañana hay varios también hay varios amistosos para que ustedes se agenden hay dos partidazos que yo es que lástima que sea solo haya una hora de diferencia entre esos dos partidos es decir que uno inicia a las 2 y el otro inicia a las 3 entonces Inglaterra mañana tendremos Inglaterra frente a Brasil lo podrán escuchar desde la pantalla de la HTV les cedo la invitación para que nos acompañen en ese compromiso de amistoso amistoso internacional Inglaterra Brasil 2 de la tarde hora colombiana ya les estaré diciendo cuál es la hora peruana en ese momento no es la misma pues por lo que llevo por lo que tengo acá lo que me sale en Google es la misma hora que compartimos acá con los colombianos entonces Inglaterra Brasil 2 de la tarde Francia Alemania 3 de la tarde entonces para que ustedes se agenden por supuesto esos dos partidazos se vienen también y señoras y señores ya sin más vamos a elegir una figura del compromiso para mí la figura del partido es que es bastante peleado está entre Andy Polo está entre el jugador Cabrera y perdón Cabrera no Grimaldos Grimaldo y el jugador La Padula La Padula también jugó muy bien la verdad y el jugador Cacera el guardameter pero si me da a mí para para escoger a alguien le diría le diría le diría me gustó mucho el trabajo de Grimaldo si le soy sincero me gustó mucho el trabajo de Grimaldo y yo lo daría como el destacado del compromiso autor del primer gol Polo se llevó las dos asistencias La Padula también marcó entonces yo daría como destacado Joao Grimaldo ahora sí vamos a hacer un balance un poco general las sensaciones son buenas de Perú las sensaciones son buenas se debe un cambio de idea de la selección peruana eso es lo que se pedía el cambio de idea de juego y eso es lo que se ve ahora con el profe Jorge Fosati intentando implementar esta línea de tres y con carrileros con Andy Polo y con Trauco me parece interesante atrevida esta propuesta distinta el trabajo de los jóvenes veo también bien bien trabajado esto con Joao Grimaldo el jugador de 21 años también con el jugador este Oliver Sone 23 años el jugador de Dinamarca Eric Noriega que también debutó debutaron dos debutaron dos jugadores de la selección peruana y también veo muy bien a Sanhelato les cuento que veo muy bien a Sanhelato también entonces se puede soñar hincha peruano se puede soñar con remontar posiciones en la clasificación mundial 2026 entonces sin más nos vamos despidiendo por supuesto en ahí su comentario para irlos saludando ahí de de despedida por supuesto entonces nos vamos despidiendo muchas gracias por estar ahí presentes día tras día esta transmisión de verdolaga tv no olviden suscribirse no olviden dejar su manito arriba vamos por por esa métrica de me gusta muchas gracias los esperamos en futuras transmisiones chao chao y que tengan feliz fin de semana chao chao hasta laämia chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. coronel, Jason Eliezer coronel, abre juego para Treminio, Treminio para el otro coronel, ahora devuelve para el jugador Eliezer coronel, devuelve ahora, le pone calma al compromiso porque se ha vuelto frenético por el momento, ahora la pelota la tiene con Fletes, Fletes para Henry Niño, Henry Niño con la Férica, avanza Henry Niño, no encuentra un pase, ya lo encontró con el jugador, el que la tenía era Hernández, Hernández para el jugador Fletes, Fletes para Juan Luis Pérez, Pérez a la marca, venía Wilder Cartagena, sale jugando la selección de Nicaragua en 50 minutos de juego, lo sigue ganando Perú, ahora el número 18 la tenía, Avanzi Hernández, recupera la selección de Perú, ahora tocándola con Andy Polo, Andy Polo con la Férica, toca en corto ahora para la padula, la padula, la padula y le cometió una infracción, ahí al hombre de Nicaragua, al parecer era esa típica falta delantero cuando viene un defensa a referenciarte, que al parecer le puso el codo en el pecho con falta, no me parecía la verdad, me parecía que no, 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 eso no me parecía falta, sinceramente, me parece que más que todo puso ahí la mano para referenciar, para saber dónde estaba el jugador, porque pues estaba de espaldas, la pelota ya la tiene la selección de Nicaragua con el jugador Fletes, Fletes con la Férica, avanza Fletes, el número 4 de la selección de Nicaragua, pone el balón en largo que ha sido también otra constante en el compromiso, ese balón en largo de los centrales, tanto de Perú en la primera mitad, como ahora en esta segunda mitad, en este comienzo de segunda mitad de Nicaragua, lo ha intentado bastante, ese balón en largo intentando sorprender la defensa de Perú, y ahora será el saque de banda con Jerry Niño, lateral para el equipo de Nicaragua, y ese balón que se mete dentro del área peruana, lo saca, lo despeja Carlos Ascues, Ascues con la Férica, le queda Pablo Guerrero, Pablo Guerrero para la Padula, la Padula para Guerrero, y Guerrero pone el balón en largo usando a Cartagena, y ese balón lo recupera Acevedo, pero con falta, falta, dice el juez central, y será tiro libre a favor de Perú, se iba en contragolpe la selección peruana, y lo tuvo que frenar ahí el jugador Acevedo, para mí, bueno, no me parecía tampoco infracción, esto tampoco me parecía infracción, me parecía que era más que todo cuerpo, lo que le puso ahí el jugador de Nicaragua, nos coloca Vicente Dionisio, vamos mi querido Perú, Marta Manani, vamos Perú, nos coloca Matías Rivas, dale Perú, otro gol, nos siguen llegando comentarios, por supuesto, Yandy Polo cobra ese tiro libre, le queda Miguel Trauco, Trauco devolviendo ese balón para Miguel Araujo, Araujo pone el balón en largo, buscando la cabeza de alguien, de Pablo Guerrero, alguien que diga ese balón, le queda ese balón a la selección de Nicaragua, ahora saliendo con Belli, el nacionalizado Belli, el noruego Belli, pone buen balón en largo, buscando ahí al número 18, que es Banzi Hernández, que le gana en velocidad, y el jugador Andi Polo, que viene a la cobertura, y está atenta a la selección peruana, centro de Nicaragua, al borde del área, intentaba hacer ahí, se queda con ella el jugador Carlos Caceda, el número 12, el guardameta de la selección peruana, se hace dueña de la fériga, en 53 minutos de juego, por el momento la selección peruana, en esta segunda mitad, ha dejado que la propuesta la tenga Nicaragua, sabe también que tiene, un partido de fútbol, se juega con dos equipos en cancha, y no puede, no puede, tener ese ritmo de la selección peruana, los 90 minutos, tiene también que jugar un poco más inteligente, y aprovechar esos espacios que le está otorgando ahora la selección de Nicaragua, ya que le entregó esa batuta del partido, momentáneamente a la selección de Nicaragua, por lo menos ya se hace, ya tiene un poco más la esférica Nicaragua, hace un cambio de frente al jugador, el que la tenía era Miguel Araujo, no le llega a su destino, no llega a su destinatario, la pelota la tiene Belli, y se viene el ataque de Nicaragua, atacan cuatro, defienden cuatro, y se viene con Treminio, Treminio con la esférica, frena un poco, engancha Treminio, le cambia ese balón, ahí por esa banda izquierda para Bansi Hernández, Bansi Hernández va a encarar con la pierna derecha, le saca muy bien el balón de Andy Polo, magistral quirúrgico, el quite de Andy Polo, ahora la pelota la tiene con el jugador número 23, este es Grimaldo, el autor del primer tanto, que quiere más a la selección peruana, pero pierde en salida, no, recupera ahí el trabuco, ahora tocando la con Wilter Cartagena, Cartagena para el jugador Tabara, Tabara que pierde ahí un poco en salida, se desconecta un poco ahí el jugador Tabara, y eso es una falta, y será de amarilla para el jugador número 9, del equipo nicaragüense de la selección, Luis Fernando Coronel, de 27 años, le comete la infracción, ahí va con todo sobre Tabara, y muchacho, es un partido amistoso, calma, calma, por favor, es verdad que hay que disputar cualquier balón, pero a esa intensidad de un partido amistoso, es el primer a molestado del compromiso, para el combinado de Nicaragua, será el primero obviamente para la selección de Nicaragua, la pelota la tiene el equipo peruano, tocándola con Calens, Calens con calma, se la toca ahí a Asquez, Asquez para Calens, devolviendo ese balón, avanza a la mitad de la cancha con Calens, Calens poniendo ese balón en largo, buscando ahí a la Padula, la Padula que guerrea ese balón, no da por perdido una de la Padula, y recupera a Nicaragua, ahora tocándola con Coronel, con el índice de Coronel, para el jugador, Acevedo, Acevedo pone el balón en largo, para que corra Avanzi Hernández, y va a llegar Hernández, sigue Hernández, el jugador número 18 de Nicaragua, sigue Hernández, en la individual contra Miguel Araujo, se la gana Hernández, porque se la devuelve ahí a Acevedo, Acevedo para el jugador, Hernández para Barrera, Barrera, sigue Barrera, el número 11 va a centrar, centro de Barrera, buscando a Treminio, cabezazo dentro del área, ese balón se va al saque de meta, saque de meta, jugador de Perú, lo intentó Nicaragua mediante los centros, lo intentó mediante la cabeza de Treminio, ha llegado un poco más Nicaragua, en esta segunda mitad, por lo menos, se ha animado un poco, el guardameta Caceda, le pide que reaccionen a sus compañeros peruanos, mientras vemos que se vienen variantes, se viene el número 10, y el número 20 de Nicaragua, al terreno de juegos, sale con el dorsal número 7, el jugador Treminio, para que dé ingreso al jugador número 10, que es el jugador Medina, Harold Medina, de 22 años, número 10, para que se retire el Treminio, y ojo señoras y señores, que esto que les voy a comentar, les va a gustar, estoy seguro que sí, si la vista no me falla, si la vista no me falla, se viene algo que les va a gustar, ya les comento que se trata, cuando se haga oficial, la pelota la tiene el equipo peruano, recupera la selección de Nicaragua, ahora tocándola con Belli, Belli para el jugador, el que la tiene es Barrera, Barrera con la Federica, tocándola para Acevedo, Acevedo que quiere sorprender de media distancia, intentaba sorprender, el jugador Acevedo, el jugador Acevedo, Oscar José Acevedo, intentaba sorprender de media distancia, y señoras y señores, ya lo volvieron a enfocar, y les comento, se viene al terreno de juego, el jugador deseado, el jugador pedido por la hinchada peruana, se viene Oliver Sonne, el número 3, el lateral derecho, el defensor danés, nacionalizado, que va a debutar con la selección peruana, se viene el debut de Sonne, y también se viene acompañado a la cancha, con el jugador número 18, que es Sanelato, que es otro nacionalizado, nació en Paraguay, y se nacionalizó peruano, Franco Sanelato Telles, 23 años, este es estreno, ya ingresa el jugador Oliver Sonne, el danés, Oliver Sonne, sumando los primeros minutos, con la selección peruana, se retira del terreno de juego, el jugador Trauco, para que ingrese Sonne, ya va a responder desde el lateral, también se retira el autor del primer gol, Grimaldo, para que ingrese el jugador Sanelato, entonces, se viene Sonne a la cancha, al terreno de juego, intentado ahí, desde el saque de banda, la selección de Perú, y recupera Nicaragua, y ahora será un tiro libre, a favor de, de Perú, del jugador, 21, estamos hablando de Tabara, ahí referenciando los cambios, centro de Tabara, al área, cabezazo, un hombre de Nicaragua, le quedaba ahí a Andy Polo, que intentaba hacerse con el balón, y ese balón, que lo recupera el jugador, desde el saque de banda, lo hará Andy Polo, número 7, que lo quiere mandar a la olla, la toca ahí, para Pablo Guerrero, Pablo Guerrero, que la recepciona, la pivotea, pierde el balón, Pablo Guerrero, sigue el equipo de Nicaragua, por esa banda izquierda, tocándola ahora, con el número 10, ay Medina, siga usted, y se la quita Miguel Araújo, que va re bien, enviando ese balón, al saque de banda, saque de banda, a favor de Perú, la pelota, la van a reponer, desde el lateral, ya repone, la pelota desde el lateral, ahora la pelota, la tiene Nicaragua, tocándola ahora, con el jugador Fletes, sigue Fletes, con la Férica, tocándola para Henry Niño, Henry Niño, con la Férica, avanza Henry Niño, observa el panorama, devuelve, para obtener mayor confianza, con su jugador Barrera, Barrera para el jugador Restell, que la tiene ese, Bansi Hernández, Bansi Hernández, tocándola para Juan Luis, Pérez, Pérez para Belli, Belli abriendo el juego, buscando al jugador Restell, que la tiene ese, se va hablando de Coronel, Coronel con la Férica, tocándola para Belli, sigue Belli, el noruego, nacionalizado, caragüense, le pierde el balón, ahora recupera, Pablo Guerrero, y se viene la contra, se viene el ataque, la selección peruana, pero primero está el guardameta, Rodríguez, aplaude la acción, el jugador Lapadula, que sabe que su equipo está jugando bien, sabe que es la selección peruana, está jugando bastante bien, y ahora la pelota la tiene el equipo de Nicaragua, la tiene la selección de Nicaragua, por los pies de Belli, atacando a, el jugador Belli, 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 logra el pase ahí, buscando a Acevedo, Acevedo abre banda, buscando a Banzi Hernández, Banzi Hernández en la individual, frente a Miguel Araujo, cara a cara, ¿quién le va a ganar? ¿el nicaragüense o el peruano? Le hace el taquito, ganó el peruano, sigue el peruano, contra ahora, contra Carlos Acevedo, y le queda ahí ese balón al peruano, la ganó muy bien, Miguel Araujo va ahí, por esa banda derecha, hay que decir, que Oliver Sona está jugando, lateral izquierdo, yo tenía referenciado, que era lateral derecho, pero está jugando, como lateral izquierdo, bueno, si ha jugado ahí, ha jugado ahí, Oliver Sona, precisamente, él ya mencionado, tiene que marcar al número 20, de Nicaragua, que es Talavera, de 21 años, y ahora la pelota, la tiene Nicaragua, que ha estado mejor, en esta segunda mitad, con Acevedo, Acevedo tocando la para Belli, Belli a puertas del área, tocando la Belli, pero recupera bien, el jugador, recién ingresado, estamos hablando de, Sanelato, y se la toca ahí, a Pablo Guerrero, y esto es una falta, sobre Sanelato, falta a favor, de la selección de Perú, y esto es cartulina amarilla, para Nicaragua, entró bien este Sanelato, entró bien este jugador, número 18, de la selección peruana, uno de los llamados, a acompañar, este proceso, los jóvenes, uno de los jóvenes, de este proceso, del profe, Jorge Fosati, este Sanelato, que con este, sería su cuarto partido, con la selección peruana, mientras vemos, que se vienen, dos cambios más, para la selección peruana, se viene, el número 15, y el número 24, ya les estaré referenciando, aquí en, número 15, Jesús Casillo, y el número 24, estamos hablando de, Valera, Alex Eduardo Valera, la pelota, la tenía el número 5, Araujo, y la intentó ahí, de cabeza, el defensor peruano, pero para mí, se encontraba adelantado, pero igualmente, fue muy buena la respuesta, por parte de Nicaragua, se salvó en esta Nicaragua, llegó la selección peruana, desde la pelota parada, y evita el guardameta, Rodríguez, que ese balón termine, adentro de su portería, ahora será tiro de esquina, tiro de esquina, lo hará, el jugador Sanelato, el recién ingresado, paraguayo nacionalizado, peruano, el centro será de Sanelato, el juez central, hablando en el área, con la padula, y con Henry Niño, que había, unos piques, ahí, agarrándose, dentro del área, referenciándose, centro de Sanelato, taquito ahí, de un hombre, que era Wilder Cartagena, y ese balón, que se lo pierde, se lo pierde, el jugador número 22, Callens, lo tuvo Perú, nuevamente, desde la pelota parada, se salvó, nuevamente, en esa Nicaragua, hincha peruano, su equipo, está cerca del tercero, se puso, bueno el compromiso, la pelota, ya cae nuevamente, al área, lo intentaba Perú, nuevamente, parecía gol, parecía gol, pero se salvó, nuevamente, en esa Nicaragua, cero, y van tres, cero, y van tres, nuevamente, Rodríguez Inmenso, Rodríguez Inmenso, el guardameta, de la selección de Nicaragua, que quiere ser figura, por lo menos, de su selección, quiere ser figura, la pelota la pivotea bien, Pablo Guerrero, tras el centro de Soné, tocándola Pablo Guerrero, retrasando ese juego, para el jugador, el que la tiene es Ascues, Ascues con la Férica, tocándola ahora para Tabara, Tabara pone el balón en el arco, para que llegue Soné, y va a llegar Soné, y llegó, pero se la quita, el jugador de Nicaragua, enviándose al balón, al saque de banda, saque de banda, a favor de Perú, se anima a Perú, en estos últimos minutos, que buen gesto técnico, de Pablo Guerrero, se nota la experiencia, de Pablo Guerrero, ahora será lateral, para Perú, centro de Perú, al área, buscando a la Padula, despeja Nicaragua, ahora la pelota, ya la tiene Andy Polo, Andy Polo para Wilder Cartagena, que hace lo posible, hasta lo imposible, para que esa pelota no salga, pero no fue posible, y ahora, se vendrán los cambios, se vendrán las variantes, para Perú, se retira el terreno en juego, con el número 21, Wilder Cartagena, para que, en su lugar ingrese, Castillo, estamos hablando de Eduardo, Jesús Castillo, y también, se va a retirar del terreno en juego, se le acaba el partido, al jugador Pablo Guerrero, para que ingrese, Alex Valera, Valera, si señores, Alex Valera, Alex Eduardo Valera, delantero de 27 años, con tres anotaciones, con la camiseta de Perú, ya ingresan los dos jugadores, de Perú, cuatro cambios, ya ha hecho Perú, la pelota ahora, ya rueda nuevamente, la pelota la tiene Nicaragua, con fletes, fletes, abriendo en banda derecha, buscando a Henry Niño, Henry Niño, para el jugador recién ingresado, también Talavera, Talavera, a la marca viene Perú, y ahora, el recién ingresado, también Valera, a cumplir labores defensivas, también un poco, a aportar en esa presión, la pelota la tiene Billy, recupera, y Wilder Cartagena, tocándolo con Miguel Araujo, y se viene el contragolpe, se viene con el jugador Jesús, Jesús Castillo, Castillo para el pase, buscando al jugador, Calens, Calens apoyándose, Oliver Zone, que bien la hizo, Zone, de Taquito, y sigue Calens, 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 a la área, le queda Andy Polo, que va a buscar el remate, remate, Andy Polo, le queda Calens, y este es gol, gol, pero el juez central dice, no me haga eso, señor juez, el juez de línea dice, que está adelantado, Valens, que está adelantado, Valens, se encontraba adelantado, toda la jugada la tejieron, los jugadores de Perú, por esa banda izquierda, la triangulación, que hicieron tanto Calens, como Oliver Zone, y luego, Calens, le sirve ahí, en bandeja de plata, ahí al jugador Andy Polo, que remata, y sí señores, estaba en posición, y reglamentaria, ahí el jugador Calens, que por poco me canto, y el tercero, la pelota ya la tiene, el equipo de Nicaragua, pero les comento, que bien la hizo ahí, Oliver Zone, que bien la hizo, ahora la pelota la tiene, el equipo de Nicaragua, con Henry Niño, Henry Niño, con la Férica, hizo un taquito, ahí el jugador Oliver Zone, de primera intención, para que le pasara en velocidad, eh, Calens, Calens, el defensor, ahora la pelota la tiene Nicaragua, tocándola con el jugador, el que la tiene, ese, ese es, Coronel, Coronel, ahora, tocándola para, Belli, Belli, ahora para Acevedo, Acevedo con la Férica, devolviéndose al león, para Juan Luis Pérez, Pérez para Fletes, Fletes, ahora abre juego, buscando a Coronel, anticipa Oliver Zone, muy bien Zone, recupera a Coronel, gase a la ruleta, es Inedin, Zidane, pero a lo, a lo ese, quien el Coronel, y le salió muy bien, será falta, y tiro libre a favor, de la selección de Nicaragua, la falta fue, perdónenme ustedes, fue sobre, jugador número 10, de Nicaragua, fue sobre Medina, Harold Medina, se viene el tiro libre, a favor de la selección de Nicaragua, lo va a cobrar, lo va a cobrar, Harold Medina, número 10, joven ese jugador, el zurdito Medina, va a centrar, de pierna izquierda Medina, está bastante lejano, a la portería de Caseda, centro de Medina, cabezazo dentro del área, y atajadón, atajadón inmenso, Carlos Caseda, inmenso Carlos Caseda, que le pone ese rojo a la portería, le pone ese rojo a la portería, Carlos Caseda, evitando el primer gol de Nicaragua, en doble intervención, se salvó el equipo peruano, cabezazo dentro del área, se salvó hincha peruano, lo que hubiera sido el primer tanto de Nicaragua, doble cabezazo en el área, por parte de Nicaragua, ese balón que picó, muy bien, y cabecearon al piso, complicándole aún más, esa intervención al guardameta Caseda, que respondió muy bien, fue a quemarropa, ese cabezazo, respondió muy bien Caseda, se retira del terreno, en juego para mí, una de las figuras de Nicaragua, como lo es el jugador Belli, el jugador Matías Belli Moleskret, el nicaragüense, nació en España, bueno, es español entonces, el español, con raíces noruecas, que juega para la selección de Nicaragua, y para que ingrese, el jugador Arteaga, el número 16, jugador, Junior Noel Arteaga, y están atendiendo a, a un defensor, si señores, están atendiendo a un defensor de Perú, que quedó golpeado, tras ese doble cabezazo, dentro del área, intentó luego, cuando la pelota picó, y no sé si alcanzó a rozar el palo, el travesaño con, con la cabeza, vamos a ver si chocó la cabeza, con el travesaño, no, no me parece, no, pero igualmente, llegó bastante forzado, a esa fériga, mientras veíamos el ojito, que tiró Oliver Sonny, ahí a, ahí a Callens, que se lo entendió, muy bien, no olviden dejar su me gusta, vamos por esa meta, de me gusta, vamos a llegar, a 400 me gusta, que con la ayuda de todos ustedes, lo podemos lograr, por supuesto, comenten, quién va a ganar, Perú, o va a ganar Nicaragua, o, o si van a quedar en empate, porque, quedan 20 minutos de juego, cualquier cosa puede suceder, en, en el fútbol, por el momento, les comento, que la encuesta, de la siguiente manera, van 3,912 votos, de los cuales, gana Perú, 92%, empata, el 4%, y gana Nicaragua, 4%, es decir, bastante favorito, está, la selección peruana, Lucero Aredo, Cayotopa, perdón, le puede saludar, a mi hija, Gina Paula, por su cumpleaños, un saludo, para Gina Paula, que está cumpliendo años, que cumpla, muchos más bendiciones, aquí le decía, la familia, Verdulaga TV, y en este compromiso, entre Perú, 2, Nicaragua, cero, te mandamos, muchos saludos, en tu cumpleaños, que la pasen muy bien, Luana Valencia Pérez, nos coloca, Vamos Perú, Sara Pérez, nos coloca, Vamos Perú, Agustina Chávez, saludos, saludos muy especial, por supuesto, no olviden suscribirse también, Vicky Casani, Chiquillauri, Perú, nos coloca ahí, Vamos Perú, sigan dejando su voz de aliento, a la selección peruana, que pinta bastante bien, porque el profe, Jorge Fosati, está debutando, con victoria, en la selección peruana, al mando de la selección peruana, ya había dirigido, a la selección de Uruguay, ya había dirigido, a la selección Qatar, y ahora asume, este nuevo reto, con Perú, que marcha última, en las eliminatorias, pero con la esperanza, con la fe, de posicionarla, en puestos, que clasifiquen, al mundial, del 2026, y que también, le vaya bastante bien, en la Copa América, se retira lesionado, el número 14, Carlos Asquez, y en su lugar, ingresará, el jugador noriega, Eric Noriega, que mide, 1,83, y juega, en el Comerciantes Unidos, jugador de 22 años, bastante joven, este jugador, Eric Noriega, y por ahí, también les comento, que vía Luis Advíncula, y se viene, el terreno en juego, por Luis, por Andy Polo, perdón, a mezclar ahí, Luis Advíncula, con Andy Polo, entonces, se retira Andy Polo, el autor, de las dos asistencias, de Perú, para que ingrese, Luis Advíncula, el carrilero, y el, el velocista, Luis Advíncula, uno de los jugadores, más rápidos, que yo, que yo he visto, por lo menos, la pelota, la tiene, el equipo de Perú, tocándola en salida, con Callens, Callens para el recién ingresado, Noriega, Noriega con la Férica, amaga Noriega, la marca venía Coronel, y la toca nuevamente, para Miguel Araujo, Araujo para Luis Advíncula, que ya se reintegra, se reincorpora, con la selección peruana, ahora tocándola nuevamente, para su guardameta, el que la tiene, es Carlos Caceda, Carlos Caceda con la Férica, tocando ese balón, despeja, Carlos Caceda, buscando allá arriba, a la padula, quien la va a bajar, la bajó, el jugador, me parecía, una falta, dice el juez central, no fuera de juego, fuera de juego, el jugador, ese era, Alex Valera, Eduardo Valera, la pelota la tiene ahora, con el jugador, Barrera, Barrera, el del equipo de Nicaragua, manda el balón en largo, buscando allá arriba, alguien a talavera, y ese balón, le queda a Perú, ya lo cobra en corto, con el jugador número 15, con Jesús Castillo, Castillo con la Férica, tocándolo para Oliver Sone, Oliver Sone, retrasa el juego para San Elato, San Elato, toca para Castillo, Castillo para Noriega, Noriega con la Férica, tocándolo para Miguel Araujo, Araujo, el número 5, observa el panorama, se toma la calma, y erra el pase, erra el pase, y será saque de meta, saque de meta, a favor de Nicaragua, restan 15 minutos de juego, lo sigue ganando Perú, 2 a 0, lo sigue ganando Perú, 2 a 0, la verdad, ha sido un partido, en el que Perú, pese al cabezazo, ese que les comentaba, no ha sufrido, mayor cosa, realmente, se ve el trabajo, que se está empezando, a hacer con Perú, se ve ese cambio de ideas, mientras veíamos que cabeceaba Sanelato, buscando a la padula, y recupera la selección de Nicaragua, te la estaré analizando un poco más, este compromiso, la pelota la tiene, por esa banda derecha, el jugador Talavera, Talavera con la Férica, toca en corto, buscando al jugador, es que el que la tiene es Coronel, Coronel, ahora para el de la banda izquierda, es Acevedo, Acevedo, tocándola para Juan Luis, Pérez, Pérez, ahora para el jugador Medina, Medina para Talavera, 1 contra 1, contra Oliver Sone, quien le va a ganar, descarga Talavera, ahora con Medina, Medina engancha, ahí al jugador Jesús Castillo, sigue Nicaragua con la Férica, se hace dueña del balón, por el momento Nicaragua, ahora con Acevedo, Acevedo pone el balón filtrado, buscando a Hernández, Hernández, le queda ese balón, recupera por esa banda izquierda, no pierde ese espíritu de lucha, el jugador Hernández, y recupera ahí Luis Advíncula, y será saque de banda, saque de banda a favor de Perú, será del jugador, Luis Advíncula, la pelota que ya la va a reponer, desde el saque de banda, desde el lateral, Luis Advíncula que le pide, a los muchachos, que se adelanten bastante, que ese, la manda bastante larga, la manda desde el lateral, el jugador Luis Advíncula, tocándola para la Padula, que lo atendieron, el juez central dice, ahí normal la ventaja, le queda Sanelato, que se mete dentro del área, remata Sanelato, ese balón se va al saque de meta, saque de meta a favor de Nicaragua, lo intentaba Sanelato, en el minuto 76, que bien la pivoteó ahí la Padula, que a pese que le cometieron la falta, el jugador, la Padula descargó, hizo el pase, siguió con la jugada, y le quedó a Sanelato, que sin ángulo, intentó definir, me parece que es tiro de esquina, mi impresión es que es tiro de esquina, y que alcanza a rozar, un defensor del equipo de Nicaragua, habrá que ver, ahora hay un hombre en el piso, que era el jugador Henry Niño, tras ahí la jugada con la Padula, al final no va a ser tiro de esquina, les comento, el final será saque de meta a favor de Nicaragua, va a minuto 77, restan 12 más un minuto, restan 13 minutos, nos coloca Clara Huesenberg, nos deja ahí su manito arriba, por supuesto, un saludo muy especial, Francisco Espinoza Vera, ¿quién Sone? Bueno, ahí ingresó a jugar Sone, sí señor, Guillermo, vamos Perú, saludos para mi hijo, mi hijo, Tiago Pizcoya, bendiciones, un saludo para Tiago Pizcoya, bendiciones, le desea la familia del córner, por supuesto, un saludo muy especial, para nuestro oyente, Tiago Pizcoya, que está ahí al tanto de la selección peruana, en ese compromiso frente a Nicaragua, un saludo muy especial, la pelota ahora la tiene la selección de Nicaragua, tocándola con Medina, Medina devolviéndose a la mano para Coronel, Ezequiel Coronel, toca en corto para Hernández, Hernández para Acevedo, recupera bien la selección peruana, desde el fondo, ahora la pelota la tiene, tocando la Medina, sigue Medina con el número 10, de la selección de Nicaragua, invente Medina, toca en corto Medina para Talavera, Talavera con la Férica, que va a hacer Talavera, le hace una magia, y ahí el jugador Sanelato, cambia de frente, buscando a Acevedo, va a buscarle el centro, o le enganche a Acevedo, Acevedo que se devuelve el balón, buscando a Ezequiel Coronel, que erra el pase, ¿qué hiciste Coronel? ¿qué hiciste Coronel? increíble, no se entendieron ahí los hombres de Nicaragua, y se vienen dos variantes, dos sustituciones, por parte del combinado de Nicaragua, se retira con el dorsal número 6, al presentar molestias físicas, Henry Niño, para que ingrese el número 5, estamos hablando del jugador, Cano, el jugador Jocin, Jocin, Enrique, con doble R, Cano, Espinosa, y también ingresa el número 8, estamos hablando de, el jugador, Moncada, lo veo bastante, chaparrito, Jonathan Enrique Moncada, señores, 1 de 35, bueno, la pelota la tiene el equipo de Perú, tocándola como Noriega, Noriega para el jugador, el que la tenía era, Araujo, Araujo para, jugador Noriega, Noriega con la Férica, tocándola con Callens, Callens con la Férica, el hombre del Girona, tocándola con Noriega, ya les hablé un poco de ese Noriega, porque no lo tenía tan referenciado, creo que está sumando, primeros minutos con la selección Perú, de Peruana, y si señores, está haciendo el debut, con la selección de Perú, el jugador Eric Noriega, esos otros jugadores, con visa a futuro, entonces, ahí se los dejo, jugador, defensor central, 1,83 de estatura, 22 años, juega en Comerciantes Unidos, la pelota la tiene precisamente, el ya mencionado, el debutante, Eric Noriega, buscando, ahora, Oliver Sone, erra el pase Noriega, la recupera Medina, y a la carga, si viene con Talavera, Talavera, por esa banda derecha, frente a Callens, le gana Talavera, a la marca viene Sone, que le roba ese balón, y la pelota la tiene, con el jugador Jesús Castillo, Castillo tocándola, no puede controlar bien, ese balón Valera, y remate de media distancia, un hombre de Nicaragua, el que la intentaba, por esa banda, era el recién ingresado, el chaparrito, el número 8, Moncada, que remató, de media distancia, remate de media distancia, el jugador Moncada, se salvó en esta Perú, restan 10 minutos de juego, Wilmar Ruiz Ruiz, nos coloca, saludos, me saluda, por supuesto, un saludo muy especial, desde la familia de Verdolaga TV, desde acá de Colombia, un saludo muy especial, para Wilmar Ruiz Ruiz, que nos sigue, en este compromiso, y que nos empiecen, a dejar también, sus pronósticos, para sus otros compromisos, que será, Perú se enfrentará, el 26 de marzo, a la selección, de República Dominicana, partido también importante, y, Nicaragua, que se enfrentará a Cuba, entonces, esos serán los próximos compromisos, ya estaremos, repasando, lo que ha sido, esta jornada, de amistosos de las selecciones, no se preocupen, les tendremos ahí, el conglomerado, esos compromisos, de esta primera fecha, de amistosos, de la FIFA, la pelota, la tiene Coronel, restan nueve minutos de juego, por esa banda derecha, se va a Talavera, 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 ahora con el recién ingresado, el que la tenía, era el jugador Arteaga, Arteaga, con la Férica, sigue Arteaga, sigue Arteaga, recupera, muy bien, Miguel Araujo, que despeja, hace la fácil, enviando ese balón, al saque de banda, o no, dice, el jugador, Juan Luis Pérez, que se queda con la Férica, evitando que ese balón salga, del terreno en juego, ahora tocando la con Ezequiel Coronel, Coronel, abre el juego para Fletes, Fletes con la Férica, el hombre de Nicaragua, cambio de frente, nuevamente para Juan Luis Pérez, Pérez controla, se hace con la Férica, el hombre Acevedo, Acevedo con la pelota, sigue Acevedo, toca en corto para el jugador, el que la tiene es Medina, Medina que propone la pared, tocándola para Moncada, Moncada para Acevedo, buscará el centro, Acevedo, centro Acevedo, de pierna derecha, intentó más bien un remate, intentó sorprender a Acevedo, el caso es que, Carlos Caceda, se queda con la Férica, el guardameta que la atrapa, el guardameta de la selección de Perú, se hace con la Férica, en 82 minutos de juego, igualmente se encontraba adelantado, el jugador Oscar Acevedo, sí señores, nos coloca, Katy Reymacuna, una pregunta, ya Sazón en la cancha, por supuesto, ya ingresó, Oliver Sone, ya está debutando aproximadamente, ya le digo, en qué minuto ingresó, ingresó en el minuto, 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 precisamente, tiene la pelota, el jugador Oliver Sone, hablando del rey de Roma, la tiene Sone, devolviendo ese balón, para su guardameta, Carlos Caceda, ahora tocándola para Eric Noriega, Eric Noriega con la Férica, tocándola para Callens, Callens con la pelota, la tiene para Eric Noriega, ahora en banda derecha, encuentra Luis Advíncula, Advíncula para Noriega, Noriega, nuevamente para el jugador, Miguel Araujo, Araujo que ya pasa, sobre la mitad de la cancha, sobre el medio, y se hace, en el medio, del tridente defensivo, de centrales, que tiene, el equipo peruano, y eso es una falta, falta a favor, de, la selección de Perú, me parece, y había un encontronazo, ahí, 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 ahí pelea, pelea, ahí entre, el hombre Oliver Sone, y un hombre de Nicaragua, el juez central, le pide cabeza fría, al jugador Talavera, tras ese choque, que tuvo ahí, choque de palabras, más que todo, con Oliver Sone, con el jugador Talavera, que hizo doble falta, y Oliver Sone, que fue a encararlo, este partido amistoso, que no tiene nada, eso, eso es bueno, eso es bueno, para el espectáculo, de, de, toda la hinchada peruana, que está allá en el estadio, apoyando a su equipo, la primera victoria, del técnico, Jorge, Fasotti, Fosati, la pelota, la tiene Nicaragua, restan seis minutos de juego, la tiene Callens, él recupera Perú, Callens, Callens, con la ferica, el hombre del Girona, hace un túnel, Callens, y la pelota, la recupera, el equipo de Nicaragua, tocándola con el jugador, el que la tiene, es ese que el coronel, coronel, tocándola para Talavera, Talavera, ahora volviendo para Fletes, Fletes, sabes el cambio de frente, buscando al jugador, es el que la tienes, el número siete, es, el jugador, Arteaga, Arteaga, con la ferica, sigue Arteaga, ahora recupera nuevamente, el número dieciséis, Wilder Cartagena, que ha estado muy bien, Cartagena, en ese compromiso, devolviendo ese balón, para Oliver Sone, restan cinco minutos de juego, señoras y señores, ahora la pelota la tiene Erick Noriega, otro debutante, hay dos debutantes, por parte de Perú, la pelota, ahora la tiene Miguel Araujo, tocándola para Erick Noriega, Erick Noriega con la pelota, sigue Erick Noriega, devolviendo ese balón, con calma, lo está ganando, la selección peruana, bastante cómodo, en el marcador, se encuentra Perú, balón en largo, buscando a la padula, intercepta, la defensa de Nicaragua, con fletes, y se viene el contragolpe, o no, anímese pues Nicaragua, que va perdiendo, la pelota la tiene Medina, Medina, Medina con el balón, el número diez, el talentosísimo, jugador de Nicaragua, ahora abre el juego, buscando a Moncada, Moncada para Acevedo, Acevedo para Moncada, la pelota la pierde, ahí en la mitad de la cancha, con Wilder Cartagena, y la recupera nuevamente, el jugador Cartagena, sigue Cartagena, peleándola en el suelo, se apoya, tiene que venirlo a ayudar, Luis Alvíncula, despeja Eric Noriega, la baja de Pechito, la padula, amaga ese balón, protege ese balón, la pelota la tiene, con Wilder Cartagena, Cartagena le propone el pase, le propone la pared, a la padula, le pone buen balón, para que corra Oliver Sone, que va a llegar, va a llegar, pero primero llegó el defensor, fletes, el de Nicaragua, y recupera ya, Perú, pero el que recupera, ahora es Nicaragua, con Talavera, Talavera para Medina, que buen balón le puso, buscando en velocidad, a un hombre de Nicaragua, que remata, y ese balón, que gran atajada, que atajadón de Carlos Caceda, atajadón de Carlos Caceda, que permítame, permítame nombrarlo, en el podio, del compromiso, en el podio, de los tres mejores jugadores, del partido, a Carlos Caceda, sí señor, ahí, arquero peruano, el número 12, evitando ese, hubiera sido un golazo, les cuento, hubiera sido un golazo, por parte, de, de Nicaragua, ahora, ya el, el guardameta, que, que se tira un poco ahí, al, al, al piso, tal vez, para, para ya, restar un poco, de segundos, de lo que queda, el compromiso, se vendrá el tiro de esquina, tiro de esquina, a favor de la selección, de Nicaragua, toca en corto, Arteaga, Arteaga para Talavera, Talavera, y se viene el centro, Acevedo, de derecho, no, pegue, le pega Medina, de media distancia, ese balón, que se va bastante elevado, le pegó mal Medina, y será saque de meta, a favor de Perú, restan tres minutos, de juego, hincha peruano, lo va ganando, su selección, está debutando, el profe Fosati, con su equipo, con su selección, Jorge Fosati, está, teniendo un debut, ganador, y lo que empieza bien, termina bien, dicen por ahí, Julio Solari, y a qué hora, habrá informes, sobre, examen de los nuevos jugadores, y así, sabremos con quién, podemos contar, para esta Copa América, precisamente, esos compromisos, es bastante bueno, para examinar, para hacer de, debutar, a varios jugadores, jóvenes, y pues ya, ya al final, le haremos un, se podría decir, un balance general, de los jóvenes, del equipo peruano, ahí hay que mencionar, a Grimaldo, jugador de 21 años, Noriega, y el jugador Sonny, son tres de los juveniles, que tiene Perú, y la pelota, la recupera Wilder Cartagena, para la Padula, la Padula, solo contra tres, en el área, para Cartagena, 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 y le pega mal a ese balón, y se va al saque de meta, saque de meta, para Nicaragua, rezan dos minutos de juego, Cartagena, que le pide, le pide explicaciones, al de arriba, y ahora, la pelota la tiene con, el jugador Coronel, Coronel, ahora para Talavera, a la marca viene Sonny, que ha estado sólido, por esa banda izquierda, la pelota, la pelota la tiene con Fletes, Fletes, toca ahora, para el jugador Moncada, Moncada, que a la marca venía Cartagena, entonces, prefiere devolver para Fletes, Fletes, ahora con el jugador, el que intentaba, era Cebedo, no le comete la falta, según el juez, que venía, ahí era víncula, y será saque de banda, para Perú, resta un minuto, un minuto, de juego, en estos, por lo menos, reglamentarios, la pelota la tiene la Padula, la Padula volviéndose ahora, para Miguel Araujo, Araujo, para Callens, el hombre del Girona, defensa central de Perú, la pelota la tiene, y eso es una falta, falta sobre Wilder Cartagena, no, perdón, sobre esa, sobre el jugador recién ingresado, Sanelato, el paraguayo nacionalizado peruano, ¿cuántos minutos son? Estamos a la expectativa, a la espera, cuatro minutos de añadido, es decir, restan cuatro minutos de juego, cuatro minutos de juego, en los que, entonces, yo haría como destacado, yo abro y maldó, recupera nuevamente, el combinado nicaragüense, con el número 19, que evita que ese balón, se salga, pero hay que error hizo, con Andy Polo, recupera la selección de Perú, y ese balón le queda a Belli, Belli, cambia de colores, ahora la tiene Nicaragua, Belli con el balón, pasa usted Belli, y ahora la toca con Coronel, Jason, el día es el Coronel, abre juego para Treminio, Treminio para el otro Coronel, ahora devuelve, para el jugador Eliezer Coronel, devuelve ahora, le pone calma al compromiso, porque se ha vuelto frenético, por el momento, ahora la pelota, la tiene con Fletes, Fletes para Henry Niño, Henry Niño con la Férica, avanza Henry Niño, no encuentra un pase, ya lo encontró, con el jugador, el que la tenía era Hernández, Hernández, para el jugador Fletes, Fletes para Juan Luis Pérez, Pérez a la marca, venía Wilder Cartagena, sale jugando la selección de Nicaragua, en 50 minutos de juego, lo sigue ganando Perú, ahora el número 18, la tenía Vance Hernández, recupera la selección de Perú, ahora tocándola con Andy Polo, Andy Polo con la Férica, toca en corto, ahora para la Padula, la Padula, la Padula, y le cometió una infracción, ahí al hombre de Nicaragua, al parecer, era esa típica falta delantero, cuando viene un defensa, a referenciarte, que al parecer le puso, el codo, en el pecho, con falta, no me parecía, la verdad, me parecía que, no, 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 no me parecía falta, sinceramente, me parece que más, que todo, puso ahí la mano, para referenciar, para saber dónde estaba el jugador, porque pues estaba, de espaldas, la pelota ya la tiene, la selección de Nicaragua, con el jugador Fletes, Fletes con la Férica, avanza Fletes, el número 4, de la selección de Nicaragua, pone el balón en largo, que ha sido también, otra constante en el compromiso, ese balón en largo, de los centrales, tanto de Perú, en la primera mitad, como ahora, en esta segunda mitad, en este comienzo, segunda mitad, de Nicaragua, lo ha intentado bastante, ese balón en largo, intentando sorprender, la defensa de Perú, y ahora será el saque de banda, con Jerry Niño, lateral, para el equipo de Nicaragua, y ese balón, que se mete dentro del área peruana, lo saca, lo despeja, Carlos Ascues, Ascues con la Férica, le queda Pablo Guerrero, Pablo Guerrero, para la Padula, la Padula para Guerrero, y Guerrero pone el balón en largo, usando a Cartagena, y ese balón, lo recupera Acevedo, pero con falta, falta, dice el juez central, y será tiro libre, a favor de Perú, se iba en contragolpe, la selección peruana, y lo tuvo que frenar, ahí el jugador Acevedo, para mí, bueno, no, no me parecía, tampoco, infracción, esto tampoco, me parecía infracción, me parecía, que era, más que todo, cuerpo, lo que le puso ahí, el jugador de Nicaragua, nos coloca, Vicente Dionisio, vamos mi querido Perú, Marta Manani, vamos Perú, nos coloca, Matías Rivas, dale Perú, otro gol, nos siguen diciendo comentarios, por supuesto, Yandy Polo, cobra ese tiro libre, le queda Miguel Trauco, Trauco devolviendo ese balón, para Miguel Araujo, Araujo pone el balón en largo, buscando la cabeza, de alguien, de Pablo Guerrero, alguien que diga ese balón, le queda ese balón, a la selección de Nicaragua, ahora saliendo con Belli, el nacionalizado Belli, el noruego Belli, pone el buen balón en largo, buscando ahí al número 18, que es Bansi Hernández, que le gana en velocidad, y el jugador Andi Polo, que viene a la cobertura, y está atenta a la selección peruana, centro de Nicaragua, al borde del área, intentaba, y se queda con ella, el jugador Carlos Caceda, el número 12, el guardameta, la selección peruana, se hace dueña de la fériga, en 53 minutos de juego, por el momento, la selección peruana, en esta segunda mitad, ha dejado que la propuesta, la tengan en Nicaragua, sabe también, que tiene un partido de fútbol, se juega con dos equipos en cancha, y no puede, no puede, tener ese ritmo, la selección peruana, los 90 minutos, tiene también que, que jugar un poco más inteligente, y aprovechar esos espacios, que le está otorgando ahora, la selección de Nicaragua, ya que, le entregó esa batuta del partido, momentáneamente, a la selección de Nicaragua, por lo menos ya se hace, ya, ya tiene un poco más la esférica Nicaragua, hace un cambio de frente, ahí el jugador, el que la tenía, era Miguel Araujo, no le llega a su destino, no llega a su destinatario, la pelota la tiene Belli, y se viene el ataque de Nicaragua, atacan cuatro, defienden cuatro, y se viene con el treminio, treminio con la esférica, frena un poco, engancha a treminio, le cambia ese, ese balón, ahí por esa banda izquierda, para Bansi Hernández, Bansi Hernández va a encarar, con la pierna derecha, le saca muy bien el balón, Andy Polo, magistral quirúrgico, el quite de Andy Polo, ahora la pelota la tiene, con el jugador número 23, este es Grimaldo, el autor del primer tanto, que quiere más la selección peruana, pero pierden salido, recupera ahí el trabuco, ahora tocando la con Wilter, Cartagena, Cartagena para el jugador Tabara, Tabara, que pierde ahí un poco en salida, se desconecta un poco ahí, el jugador Tabara, y eso es una falta, y será de amarilla, para el jugador número 9, del equipo nicaragüense, de la selección, Luis Fernando Coronel, de 27 años, le comete la infracción, ahí va con todo, sobre Tabara, y yo 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 yo, muchacho, es un partido amistoso, calma, calma, por favor, es verdad que hay que disputar cualquier balón, pero a esa intensidad, es un partido amistoso, es el primer a molestado, el compromiso, para el combinado, de Nicaragua, será el primero obviamente, para la selección de Nicaragua, la pelota la tiene, el equipo peruano, tocándola con Callens, Callens con calma, se la toca ahí a Asquez, Asquez para Callens, devolviendo ese balón, avanza a la mitad de la cancha, con Callens, Callens poniendo ese balón en largo, buscando ahí, a la Padula, la Padula, que guerrea ese balón, no da por perdido una, a la Padula, y recupera a Nicaragua, ahora tocándola con Coronel, con el yacer Coronel, para el jugador, Acevedo, Acevedo pone el balón en largo, para que corra Avanzi Hernández, y va a llegar Hernández, sigue Hernández, el jugador número 18 de Nicaragua, sigue Hernández, en la individual contra Miguel Araujo, se la gana Hernández, porque se la devuelve, ahí Acevedo, Acevedo para el jugador, Hernández, para Barrera, Barrera, sigue Barrera, el número 11, va a centrar, centro de Barrera, buscando a Treminio, cabezazo dentro del área, ese balón se va al saque de meta, saque de meta, jugador de Perú, lo intentó Nicaragua, mediante los centros, lo intentó, mediante la cabeza de Treminio, ha llegado un poco más, Nicaragua en esta segunda mitad, por lo menos, se ha animado un poco, el guardameta Caceda, le pide que reaccionen, a sus compañeros peruanos, mientras vemos, que se vienen variantes, se viene el número 10, y el número 20, de Nicaragua, al terreno de juegos, sale con el dorsal número 7, el jugador Treminio, para que dé ingreso, al jugador número, 10, que es el jugador Medina, Harold Medina, de 22 años, el número 10, para que se retire, el Treminio, y ojo señoras y señores, que esto que les voy a comentar, les va a gustar, estoy seguro que sí, si la vista no me falla, si la vista no me falla, se viene algo que les va a gustar, ya les comento que se trata, cuando se haga oficial, la pelota la tiene el equipo peruano, recupera la selección de Nicaragua, ahora tocándola con Belli, Belli para el jugador, el que la tiene Barrera, Barrera con la Federica, tocándola para Acevedo, Acevedo que quiere sorprender, de media distancia, intentaba sorprender, el jugador Acevedo, el jugador Acevedo, Oscar José Acevedo, intentaba sorprender, de media distancia, y señoras y señores, ya lo volvieron a enfocar, y les comento, se viene al terreno, el jugador deseado, el jugador pedido, por la hinchada peruana, se viene Oliver Sone, el número 3, el lateral derecho, el defensor, danés, nacionalizado, que va a debutar, con la selección peruana, se viene el debut de Sone, y también se viene acompañado, a la cancha, con el jugador número 18, que es Sanelato, que es otro nacionalizado, nació en Paraguay, y se nacionalizó peruano, Franco Sanelato Telles, 23 años, este es extremo, ya ingresa, el jugador Oliver Sone, el danés, Oliver Sone, sumando los primeros minutos, con la selección, peruana, se retira del terreno, en el juego, el jugador Trauco, para que ingrese Sone, y ya va a responder, desde el lateral, también se retira, el autor del primer gol, Grimaldo, para que ingrese, el jugador Sanelato, entonces, se viene Sone, a la cancha, al terreno juego, intentado, ahí, desde el saque de banda, la selección de Perú, y recupera Nicaragua, y ahora será, un tiro libre, a favor de, de Perú, del jugador, 21, estamos hablando de Tabara, ahí, referenciando los cambios, centro de Tabara, al área, cabezazo, un hombre de Nicaragua, le quedaba ahí, a Andy Polo, que intentaba, hacerse con el balón, y ese balón, que lo recupera, el jugador, desde el saque de banda, lo hará Andy Polo, número 7, que lo quiere mandar a la olla, la toca ahí, para Pablo Guerrero, Pablo Guerrero, que la recepciona, la pivotea, pierde el balón, Pablo Guerrero, sigue el equipo de Nicaragua, por esa banda izquierda, tocándola ahora, con el número 10, ay, Medina, siga usted, y, se la quita Miguel Araujo, que barre bien, enviando ese balón, al saque de banda, saque de banda, a favor de Perú, la pelota, ya la van a reponer, desde el lateral, ya repone, la pelota, desde el lateral, ahora la pelota, la tiene Nicaragua, tocándola ahora, con el jugador Fletes, sigue Fletes, con la Férica, tocándola para Henry Niño, Henry Niño, con la Férica, avanza Henry Niño, observa el panorama, devuelve, para obtener mayor confianza, con su jugador Barrera, Barrera, para el jugador Restell, que la tiene ese, Bansi Hernández, Bansi Hernández, tocándola para Juan Luis, Pérez, Pérez para Belli, Belli abriendo el juego, buscando al jugador Restell, que la tiene ese, se va hablando, de Coronel, Coronel con la Férica, tocándola para Belli, sigue Belli, el noruego, nacionalizado, Nicaragüense, pierde el balón, ahora recupera, Pablo Guerrero, y se viene la contra, se viene el ataque, de la selección peruana, pero primero está el guardameta, Rodríguez, aplaude la acción, el jugador Lapadula, que sabe que su equipo, está jugando bien, sabe que es la selección, peruana, está jugando bastante bien, y ahora la pelota la tiene el equipo de Nicaragua, la tiene la selección de Nicaragua, por los pies de Belli, atacando a el jugador Belli, 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 y logra el pase ahí, buscando a Acevedo, Acevedo abre en banda, buscando a Vanzi Hernández, Vanzi Hernández en la individual, frente a Miguel Araujo, cara a cara, ¿quién le va a ganar? ¿el nicaragüense o el peruano? Le hace el taquito, ganó el peruano, sigue el peruano, contra ahora, contra Carlos Acevedo, y le queda ahí ese balón al peruano, la ganó muy bien, Miguel Araujo va ahí, Oliversone está jugando de lateral izquierdo, yo tenía referenciado que era lateral derecho, pero está jugando como lateral izquierdo, bueno, si ha jugado ahí, ha jugado ahí Oliversone, precisamente él ya mencionado, tiene que marcar al número 20, de Nicaragua, que es Talavera, de 21 años, y ahora la pelota la tiene Nicaragua, que ha estado mejor en esta segunda mitad, con Acevedo, Acevedo tocándola para Belli, Belli a puertas del área, tocándola Belli, pero recupera bien el jugador, el recién ingresado, estamos hablando de Sanelato, y se la toca ahí a Pablo Guerrero, y esto es una falta sobre Sanelato, falta a favor de la selección de Perú, y esto es cartulina amarilla para Nicaragua, entró bien este Sanelato, entró bien este jugador número 18, de la selección peruana, uno de los llamados a acompañar este proceso, los jóvenes, uno de los jóvenes de este proceso, del profe Jorge Fosati, este Sanelato, que con este sería su cuarto partido, con la selección peruana, mientras vemos que se vienen dos cambios más, para la selección peruana, se viene el número 15, y el número 24, ya les estaré referenciando aquí, el número 15 Jesús Casillo, y el número 24, estamos hablando de Valera, Alex Eduardo Valera, la pelota la tenía el número 5 Araujo, y la intentó ahí, de cabeza, el defensor peruano, pero para mí se encontraba adelantado, pero igualmente fue muy buena la respuesta, por parte de Nicaragua, se salvó en esta Nicaragua, llegó la selección peruana, desde la pelota parada, y evita el guardameta Rodríguez, que ese balón termine adentro de su portería, ahora será tiro de esquina, tiro de esquina, lo hará el jugador San Elato, el recién ingresado, paraguayo nacionalizado peruano, el centro será de San Elato, el juez central hablando en el área, con la padula y con Henry Niño, que había unos piques, ahí agarrándose dentro del área, referenciándose, centro de San Elato, taquito ahí de un hombre, que era Wilder Cartagena, y ese balón que se lo pierde, se lo pierde el jugador número 22, Callens, lo tuvo Perú, nuevamente desde la pelota parada, se salvó nuevamente en esta Nicaragua, hincha peruano, su equipo está cerca del tercero, se puso bueno el compromiso, la pelota ya cae nuevamente al área, lo intentaba Perú nuevamente, parecía gol, parecía gol, pero se salvó nuevamente en esta Nicaragua, cero y van tres, cero y van tres, nuevamente Rodríguez Inmenso, Rodríguez Inmenso, el guardameta de la selección de Nicaragua, que quiere ser figura, por lo menos de su selección, quiere ser figura, la pelota la pivotea bien Pablo Guerrero, tras el centro de Soné, tocándola Pablo Guerrero, retrasando ese juego para el jugador, el que la tiene es Ascues, Ascues con la Férica, tocándola ahora para Tabara, Tabara pone el balón en el arco, para que llegue Soné, y va a llegar Soné, y llegó, pero se la quita el jugador de Nicaragua, enviándose al balón al saque de banda, saque de banda a favor de Perú, se anima Perú en estos últimos minutos, qué buen gesto técnico de Pablo Guerrero, se nota la experiencia de Paolito, de Pablo Guerrero, ahora será lateral para Perú, centro de Perú al área, buscando a la Padula, despeja Nicaragua, ahora la pelota ya la tiene Andy Polo, Andy Polo para Wilder Cartagena, que hace lo posible, hasta lo imposible para que esa pelota no salga, pero no fue posible, y ahora se vendrán los cambios, se vendrán las variantes para Perú, se retira el terreno en juego, con el número 21, Wilder Cartagena, para que en su lugar ingrese Castillo, estamos hablando del jugador Jesús Castillo, y también se va a retirar del terreno en juego, se le acaba el partido al jugador Pablo Guerrero, para que ingrese Alex Valera, Valera, sí señores, Alex Eduardo Valera, delantero de 27 años, con tres anotaciones, con la camiseta de Perú, ya ingresan los dos jugadores, de Perú, cuatro cambios, ya ha hecho Perú, la pelota ahora, ya rueda nuevamente, la pelota la tiene Nicaragua, con fletes, fletes abriendo en banda derecha, buscando a Henry Niño, Henry Niño para el jugador recién ingresado, también Talavera, Talavera, a la marca viene Perú, y ahora el recién ingresado, también Valera, a cumplir labores defensivas, también un poco, a aportar en esa presión, la pelota la tiene Billy, recupera ahí Wilder Cartagena, tocando lo con Miguel Araujo, y se viene el contragolpe, se viene con el jugador Jesús, Jesús Castillo, Castillo para el pase, buscando al jugador, Callens, Callens apoyándose, Oliver Zones, que bien la hizo Zones, de Taquito, y sigue Callens, 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 Callens a la área, le queda Andy Polo, que va a buscar el remate, remate Andy Polo, le queda Callens, y este es gol, gol, pero el juez central dice, no me haga eso señor juez, el juez de línea dice, que está adelantado Valens, que está adelantado Valens, se encontraba adelantado, toda la jugada la tejieron, los jugadores de Perú, por esa banda izquierda, la triangulación que hicieron, tanto Callens como Oliver Zones, y luego Callens, le sirve ahí, en bandeja de plata, ahí al jugador Andy Polo, que remata, y si señores, estaba en posición, y reglamentaria, ahí el jugador Callens, que por poco me canto, y el tercero, la pelota ya la tiene, el equipo de Nicaragua, pero les comento, que bien la hizo ahí, Oliver Zones, que bien la hizo, ahora la pelota la tiene, el equipo de Nicaragua, con Henry Niño, Henry Niño, con la Férica, hizo un taquito, ahí el jugador Oliver Zones, de primera intención, para que le pasara en velocidad, y Callens, Callens, el defensor, ahora la pelota la tiene Nicaragua, tocándola con el jugador, el que la tiene, ese, ese es, Coronel, Coronel, ahora, tocándola para, Belli, Belli, ahora para Acevedo, Acevedo con la Férica, devolviéndose el balón, para Juan Luis Pérez, Pérez para Fletes, ahora abre juego, buscando a Coronel, anticipa Oliver Zones, muy bien Zones, recupera a Coronel, gase la ruleta, de Zinedine Zidane, pero a lo, a lo ese, aquí el Coronel, y le salió muy bien, será falta, y tiro libre a favor de, la selección de Nicaragua, la falta fue, perdónenme ustedes, fue sobre, jugador número 10, de Nicaragua, fue sobre Medina, Harold Medina, se viene el tiro libre, a favor de la selección de Nicaragua, lo va a cobrar, lo va a cobrar, Harold Medina, número 10, joven ese jugador, el zurdito Medina, va a centrar, de pierna izquierda Medina, está bastante lejano, a la portería de Caceda, centro de Medina, cabezazo dentro del área, y atajadón, atajadón inmenso, Carlos Caceda, inmenso Carlos Caceda, que le pone ese rojo, a la portería, le pone ese rojo, a la portería, Carlos Caceda, evitando el primer gol, de Nicaragua, en doble intervención, se salvó el equipo peruano, cabezazo dentro del área, se salvó hincha peruano, lo que hubiera sido, el primer tanto de Nicaragua, doble cabezazo en el área, por parte de Nicaragua, ese balón que picó, muy bien, y cabecearon al piso, complicándole aún más, esa intervención, al guardameta Caceda, que respondió muy bien, fue a quemarropa, ese cabezazo, respondió muy bien Caceda, se retira del terreno, el juego para mí, una de las figuras de Nicaragua, como lo dice, el jugador, Belli, el jugador, Matías, Belli, Molescre, el nicaragüense, nacido en España, bueno, es español entonces, el español, con raíces, en Noruegas, que juega para la selección de Nicaragua, y, para que ingrese, el jugador, Arteaga, el número 16, jugador, Junior, Noel Arteaga, y están atendiendo a, a un defensor, si señores, están atendiendo a un defensor de Perú, que quedó golpeado, tras ese doble cabezazo, dentro del área, intentó luego, cuando la pelota picó, y no sé si alcanzó a rozar el palo, el travesaño, con, con la cabeza, vamos a ver si chocó, la cabeza, con el travesaño, no, no me parece, no, pero igualmente, llegó bastante esforzado, a esa fériga, mientras veíamos el ojito, que tiró Oliver Sonny, ahí a, ahí a Callens, que se lo entendió, muy bien, no olviden, dejar su me gusta, vamos por esa meta, de me gusta, vamos a llegar, a 400 me gusta, que con la ayuda, de todos ustedes, lo podemos lograr, por supuesto, comenten, quién va a ganar, Perú, o va a ganar, Nicaragua, o, o si van a quedar, empate, porque, quedan 20 minutos, de juego, cualquier cosa, puede suceder, en el fútbol, por el momento, les comento, que la encuesta, de la siguiente manera, van 3,912 votos, de los cuales, gana Perú, 92%, empata, el 4%, y gana Nicaragua, 4%, es decir, bastante favorito, está, la selección peruana, Lucero Areo, Cayotopa, perdón, le puede saludar, a mi hija, Gina Paula, por su cumpleaños, un saludo, para Gina Paula, que está cumpliendo años, que cumpla, muchos más, bendiciones, aquí, le decía, la familia, de Ardulaga TV, y en este compromiso, entre Perú, 2, Nicaragua, 0, te mandamos, muchos saludos, en tu cumpleaños, que la pasen muy bien, Luana Valencia Pérez, nos coloca, Vamos Perú, Sara Pérez, nos coloca, Vamos Perú, Agustina Chávez, saludos, salud muy especial, por supuesto, no olviden suscribirse también, Vicky Casani, Chiquillauri, Perú, nos coloca ahí, Vamos Perú, sigan dejando su voz de aliento, a la selección peruana, que pinta bastante bien, porque el propio Jorge Posati, está debutando con victoria, en la selección peruana, al mando de la selección peruana, ya había dirigido a la selección de Uruguay, ya había dirigido a la selección Qatar, y ahora asume este nuevo reto, con Perú, que marcha última a las eliminatorias, pero con la esperanza, con la fe, de posicionarla, en puestos, que clasifiquen, al mundial, del 2026, y que también le vaya bastante bien, en la Copa América, se retira lesionado, el número 14, Carlos Ascues, y en su lugar, ingresará el jugador Noriega, Eric Noriega, que mide, 1,83, y juega, en el Comerciantes Unidos, jugador de 22 años, bastante joven, este jugador, Eric Noriega, y por ahí también les comento, que vi a Luis Advíncula, y se viene el terreno en juego, por Luis, por Andy Polo, perdón, a mezclar ahí, Luis Advíncula con Andy Polo, entonces, se retira Andy Polo, el autor de las dos asistencias, de Perú, para que ingrese, Luis Advíncula, el carrilero, y el, el velocista, Luis Advíncula, uno de los jugadores, más rápidos, que yo, que yo he visto, por lo menos, la pelota la tiene, el equipo de Perú, tocándola en salida, con Callens, Callens para el recién ingresado, Noriega, Noriega con la Férica, amaga Noriega, la marca venía Coronel, y la toca nuevamente, para Miguel Araujo, Araujo para Luis Advíncula, que ya se reintegra, se reincorpora, con la selección peruana, ahora tocándola nuevamente, para su guardameta, el que la tiene es Carlos Caceda, Carlos Caceda con la Férica, tocando ese balón, despeja Carlos Caceda, buscando allá arriba, a la padula, quien la va a bajar, la bajó, el jugador, me parecía una falta, ese juez central, no fuera de juego, fuera de juego, el del jugador, ese era, Alex Valera, Eduardo Valera, la pelota la tiene ahora, con el jugador Barrera, Barrera, el del equipo de Nicaragua, manda el balón en largo, buscando allá arriba, alguien a Talavera, y ese balón, le queda a Perú, ya lo cobra en corto, con el jugador número 15, con Jesús Castillo, Castillo con la Férica, tocándolo para Oliver Sone, Oliver Sone, retrasa el juego para San Elato, San Elato, toca para Castillo, Castillo para Noriega, Noriega con la Férica, tocándolo para Miguel Araujo, Araujo, el número 5, observa el panorama, se toma la calma, y erra el pase, erra el pase, y será saque de meta, saque de meta, a favor de Nicaragua, restan 15 minutos de juego, lo sigue ganando Perú, 2 a 0, lo sigue ganando Perú, 2 a 0, la verdad, ha sido un partido, en el que Perú, pese al cabezazo, ese que les comentaba, no ha sufrido, mayor cosa, realmente, se ve el trabajo, que se está empezando a hacer con Perú, se ve ese cambio de ideas, mientras veíamos que cabeceaba San Elato, buscando a La Padula, y recupera la selección de Nicaragua, te la estaré analizando un poco más, este compromiso, la pelota la tiene, por esa banda derecha, el jugador Talavera, Talavera con la Férica, toca en corto, buscando al jugador, es que el que la tiene es Coronel, Coronel, ahora para el de la banda izquierda, es Acevedo, Acevedo, tocándola para Juan Luis, Pérez, Pérez, ahora para el jugador Medina, Medina para Talavera, 1 contra 1, contra Bolivar Sone, quien le va a ganar, descarga Talavera, ahora con Medina, Medina, engancha, ahí al jugador Jesús Castillo, sigue Nicaragua con la Férica, se hace dueña del balón, por el momento Nicaragua, ahora con Acevedo, Acevedo pone el balón filtrado, buscando a Hernández, Hernández, le queda ese balón, recupera por esa banda izquierda, no lucha, no pierde ese espíritu de lucha, el jugador Hernández, y recupera ahí Luis Advíncula, y será saque de banda, saque de banda a favor de Perú, será del jugador Luis Advíncula, la pelota que ya la va a reponer, desde el saque de banda, desde el lateral, Luis Advíncula que le pide, a los muchachos, que se adelante, más antico, que ese, la manda bastante larga, la manda desde el lateral, el jugador Luis Advíncula, tocándola para la Padula, que lo atendieron, el juez central dice, ahí normal la ventaja, le queda Sanhelato, que se mete dentro del área, arremata Sanhelato, ese balón se va al saque de meta, saque de meta a favor de Nicaragua, lo intentaba Sanhelato, en el minuto 76, que bien la pivoteó ahí la Padula, que a pese que le cometieron la falta, el jugador, la Padula descargó, hizo el pase, siguió con la jugada, y le quedó a Sanhelato, que sin ángulo, intentó definir, me parece que es tiro de esquina, mi impresión es que es tiro de esquina, y que alcanza a rozar, un defensor de, del equipo de Nicaragua, habrá que ver, ahora hay un hombre en el piso, que era el jugador Henry Niño, tras ahí la jugada con la Padula, al final no va a ser tiro de esquina, les comento, al final será saque de meta a favor de Nicaragua, va a minutos 77, rezan 12 más un minuto, rezan 13 minutos, nos coloca Clara Huesenberg, nos deja ahí su manito arriba, por supuesto, es un saludo muy especial, Francisco Espinoza Vera, ¿quién Sonne? Bueno, ahí ingresó a jugar Sonne, sí señor, Guillermo, vamos Perú, saludos para mi hijo, mi hijo, Tiago Pizcoya, bendiciones, un saludo para Tiago Pizcoya, bendiciones, le desea la familia del córner, por supuesto, un saludo muy especial, para nuestro oyente, Tiago Pizcoya, que está ahí al tanto, de la selección peruana, en este compromiso, frente a Nicaragua, un saludo muy especial, la pelota ahora la tiene, la selección de Nicaragua, tocándola con Medina, Medina devolviéndose, alón para Coronel, Ezequiel Coronel, toca en corto para Hernández, Hernández para Acevedo, recupera bien la selección peruana, desde el fondo, Araujo, ahora la pelota la tiene, tocando la Medina, sigue Medina con el número 10, de la selección de Nicaragua, inventa Medina, toca en corto Medina para Talavera, Talavera con la Férica, que va a hacer Talavera, le hace una magia, y ahí el jugador Sanelato, cambia de frente, buscando a Acevedo, para buscarle el centro, o le enganche a Acevedo, Acevedo que se devuelve el balón, buscando a Ezequiel Coronel, que erra el pase, que hiciste Coronel, que hiciste Coronel, increíble, no se entendieron ahí, los hombres de Nicaragua, y se vienen dos variantes, dos sustituciones, por parte del combinado, de Nicaragua, se retira con el dorsal número 6, al presentar molestias físicas, Henry Niño, para que ingrese el número 5, estamos hablando del jugador, Cano, el jugador, Jocin, Jocin, Enrique, con doble R, Cano, Espinosa, y también ingresar el número 8, estamos hablando de, el jugador, Moncada, lo veo bastante, chaparrito, Jonathan Enrique Moncada, señores, uno de 35, bueno, la pelota la tiene el equipo de Perú, tocándola como Noriega, Noriega para el jugador, el que la tenía era, Araujo, Araujo para, jugador Noriega, Noriega con la Férica, tocándola con Callens, Callens con la Férica, el hombre del Girona, tocándola con Noriega, ya les hablé un poco de ese Noriega, porque no lo tenía tan referenciado, creo que se está sumando, primeros minutos con la selección Perú, de Peruana, y si señores, está haciendo el debut, con la selección de Perú, el jugador Eric Noriega, esos otros jugadores, con visa a futuro, entonces, ahí se los dejo, jugador, defensor central, 1.83 de estatura, 22 años, juega en Comerciante Junos, la pelota la tiene precisamente, el ya mencionado, el debutante, Eric Noriega, buscando, ahora a Oliver Sone, erra el pase Noriega, la recupera Medina, y a la carga, si viene con Talavera, Talavera por esa banda derecha, frente a Callens, le gana Talavera, a la marca viene Sone, que le roba ese balón, y la pelota la tiene con el jugador Jesús Castillo, Castillo tocándola, no puede controlar bien ese balón, Valera, y remate de media distancia, un hombre de Nicaragua, el que la intentaba por esa banda, era el recién ingresado, el chaparrito, el número 8, Moncada, que remató de media distancia, remate de media distancia, el jugador Moncada, se salvó en esta Perú, restan 10 minutos de juego, Wilmar Ruiz Ruiz, nos coloca saludos, me saludo por supuesto, un saludo muy especial, desde la familia de Verdolaga TV, desde acá de Colombia, un saludo muy especial, para Wilmar Ruiz Ruiz, que nos sigue en este compromiso, y que nos empiecen a dejar también, sus pronósticos, para sus otros compromisos, que será, Perú se enfrentará, el 26 de marzo, a la selección de República Dominicana, partido también importante, y, Nicaragua, que se enfrentará a Cuba, entonces, esos serán los próximos compromisos, ya estaremos, repasando, lo que ha sido, esta jornada, de amistosos de las selecciones, no se preocupen, les tendremos ahí, el conglomerado, de esos compromisos, de esta primera fecha, de amistosos, de la FIFA, la pelota, la pelota, la tiene Coronel, restan nueve minutos de juego, por esa banda derecha, se va a Talavera, 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 ahora con el recién ingresado, el que la tenía, era el jugador Arteaga, Arteaga, con la Federica, sigue Arteaga, sigue Arteaga, recupera, muy bien Miguel Araujo, que despeja, hace la fácil, enviando ese balón, al saque de banda, o no, dice el jugador, Juan Luis Pérez, que se queda con la Federica, evitando que ese balón, salga del terreno en juego, ahora tocándolo, con Ezequiel Coronel, Coronel, abre el juego, para Fletes, Fletes con la Federica, el hombre de Nicaragua, cambio de frente, nuevamente para Juan Luis Pérez, Pérez controla, se hace con la Federica, el hombre Acevedo, Acevedo con la pelota, sigue Acevedo, toca en corto, para el jugador, Edina que propone la pared, tocándola para Moncada, Moncada para Acevedo, buscará el centro, Acevedo, centro Acevedo, de pierna derecha, intentó más bien un remate, intentó sorprender a Acevedo, el caso es que, Carlos Caceda, se queda con la Federica, el guardameta, que la atrapa, el guardameta, la selección de Perú, se hace con la Federica, en 82 minutos de juego, igualmente se encontraba adelantado, el jugador, Oscar, Acevedo, señores, nos coloca, Katy Reymacuna, una pregunta, ya está Sonia en la cancha, por supuesto, ya ingresó, Oliver Sonia, ya está debutando, aproximadamente, ya le digo, en qué minuto ingresó, ingresó, en el minuto, 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 precisamente, tiene la pelota, el jugador, Oliver Sonia, hablando del rey de Roma, la tiene Sonia, devolviéndose al balón, para su guardameta, Carlos Caceda, ahora tocándola para Eric Noriega, Eric Noriega con la Federica, tocándola para Callens, Callens con la pelota, la tiene para Eric Noriega, ahora en banda derecha, encuentra a Luis Alvíncula, Alvíncula para Noriega, Noriega, nuevamente para el jugador, Miguel Araujo, Araujo que ya pasa, sobre la mitad de la cancha, sobre el medio, y se hace, en el medio, del tridente defensivo, de centrales, que tiene, el equipo peruano, y eso es una falta, falta a favor de, la selección de Perú, me parece, y había un encontronazo, ahí, 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 hay pelea, pelea, ahí entre, el hombre Oliver Sonia, y un hombre de Nicaragua, que después entra, le pide cabeza fría, al jugador Talavera, tras ese choque, que tuvo ahí, choque de palabras, más que todo, con Oliver Sonia, con el jugador Talavera, que hizo doble falta, y Oliver Sonia, que fue a encararlo, este partido amistoso, que no tiene nada, eso, eso es bueno, eso es bueno, para el espectáculo, de, de, toda la hinchada peruana, que está allá en el estadio, apoyando a su equipo, la primera victoria, del técnico, Jorge, Fasotti, Fosati, la pelota, la tiene Nicaragua, restan seis minutos de juego, la tiene Callens, él recupera Perú, Callens, Callens, con la Férica, el hombre del Girona, hace un túnel, Callens, y la pelota la recupera, el equipo de Nicaragua, tocándola con el jugador, el que la tiene, ese que el coronel, coronel, tocándola para Talavera, Talavera, ahora volviendo para Fletes, Fletes, a veces el cambio de frente, buscando al jugador, es el que la tienes, el número siete, es, eh, el jugador, Arteaga, Arteaga, con la Férica, sigue Arteaga, ahora recupera nuevamente, el número dieciséis, Wilder Cartagena, que está muy bien Cartagena, en ese compromiso, devolviendo ese balón para Oliver Sone, restan cinco minutos de juego, señoras y señores, ahora la pelota la tiene Eric Noriega, otro debutante, hay dos debutantes, por parte de Perú, la pelota, ahora la tiene Miguel Araujo, tocándola para Eric Noriega, Eric Noriega con la pelota, sigue Eric Noriega, devolviendo ese balón, con calma, lo está ganando la selección peruana, bastante, cómodo en el marcador, se encuentra Perú, balón en largo, buscando a la padula, intercepta, la defensa de Nicaragua, con fletes, y se viene el contragolpe, o no, anímese pues Nicaragua, que va perdiendo, la pelota la tiene Medina, Medina, Medina con el balón, el número diez, el talentosísimo, jugador de Nicaragua, ahora abre el juego, buscando a Moncada, Moncada para Acevedo, Acevedo para Moncada, la pelota la pierde ahí, en la mitad de la cancha, con Wilder Cartagena, y la recupera nuevamente, el jugador Cartagena, sigue Cartagena, peleándola en el suelo, se apoya, tiene que venirlo a ayudar, Luis Alvíncula, despeja Eric Noriega, la baja de Pechito, la padula, amaga ese balón, protege ese balón, la pelota la tiene con Wilder Cartagena, Cartagena le propone el pase, le propone la pareja a la padula, le pone buen balón, para que corra Oliver Sone, que va a llegar, va a llegar, pero primero llegó el defensor, Fletes, el de Nicaragua, y recupera ya Perú, pero el que recupera, ahora es Nicaragua, con Talavera, Talavera para Medina, que buen balón le puso, buscando en velocidad, a un hombre de Nicaragua, que remata, y ese balón, que gran atajada, que atajadón de Carlos Caceda, atajadón de Carlos Caceda, que permítame, permítame nombrarlo, nombrarlo en el podio, del compromiso, en el podio, de los tres mejores jugadores, del partido, a Carlos Caceda, sí señor, ahí arquero peruano, el número 12, evitando, ese, hubiera sido un golazo, les cuento, hubiera sido un golazo, por parte, de, de Nicaragua, ya el, el guardameta, que, que se tira un poco, ahí al, al piso, tal vez, para, para ya, restar un poco, de segundos, de lo que queda, el compromiso, se vendrá el tiro de esquina, tiro de esquina, a favor de la selección, de Nicaragua, toca en corto, Arteaga, Arteaga para Talavera, Talavera, y se viene el centro, Acevedo, de derecho, no, le pega Medina, de media distancia, ese balón, que se va bastante, elevado, le pegó mal Medina, y será saque de metáforo, de Perú, restan tres minutos, de juego, hincha peruano, lo va ganando, su selección, está debutando, el profe Fosati, con su equipo, con su selección, Jorge Fosati, está, teniendo un debut, ganador, y lo que empieza bien, termina bien, dicen por ahí, Julio Solari, y a qué hora, habrá informes, sobre, examen de los nuevos jugadores, y así, sabremos con quién, podemos contar, para esta Copa América, precisamente, esos compromisos, es bastante bueno, para examinar, para hacer de, debutar, a varios jugadores, jóvenes, y pues ya, ya al final, le haremos un, se podría decir, un balance general, de los jóvenes, del equipo peruano, ahí hay que mencionar, a Grimaldo, jugador de 21 años, Noriega, y el jugador, Sonny, son tres de los juveniles, que tiene Perú, y la pelota, la recupera, Wilder Cartagena, para la Padula, la Padula, solo contra tres, en el área, para Cartagena, 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 y le pega mal, a ese balón, y se va, el saque de meta, saque de meta, para Nicaragua, y restan dos minutos, de juego, Cartagena, que le pide, le pide explicaciones, al de arriba, y ahora, la pelota, la tiene con el jugador, Coronel, Coronel, ahora para Talavera, a la marca, viene Sonny, que ha estado sólido, por esa banda izquierda, la pelota, la tiene con Fletes, Fletes, toca ahora, para el jugador, Moncada, Moncada, que a la marca, venía Cartagena, entonces, prefiere devolver, para Fletes, Fletes, ahora con el jugador, el que ha intentado,